Esta es una instancia en donde los estudiantes de la cuarta generación de la diplomatura de la Corte 2019 van a hacer la presentación de sus trabajos finales. Entonces, para iniciar, bueno, primero que nada me presento, yo soy Carolina Guidotti, soy coordinadora académica de la diplomatura saliente, la coordinadora académica saliente, y quiero comenzar por agradecer la presencia del profesor Enrico Irrazábal, decano de esta Casa de Estudios, y del profesor Javier Romano, director del Instituto de Psicología Social, y a quienes les voy a pasar la palabra entonces para dar la bienvenida en esta ocasión. Enrico, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este cierre de un periodo de la cuarta corte de la diplomatura. A mí me parece que hubiera sido hoy cuando ustedes empezaron la primer corte, y cuando empezaron la discusión del proyecto este, y me llama poderosamente la atención cómo la experiencia esta que estamos viviendo de la pandemia reubica la temática de la vejez y el envejecimiento sobre la mesa de una manera brutal, ¿no? Y termino con esto diciéndole que tuve una entrevista, le contaba a Robert Pérez, que tuve una entrevista con el director del Hospital Universitario de Clínica, Salvar Villar, y estuvimos trabajando vinculados con el Plan Nacional de Salud Mental y demás, y la refuncionalización del hospital, y uno de los elementos que aparecía de la mirada de la medicina, ¿no? Y estábamos con una psiquiatra también conversando, era el tema de la psicogerontología. Y a mí me pareció fenomenal, ¿no? Pensando en el recorrido que ustedes estaban haciendo y la formación que ustedes estaban generando. Así que, en realidad, a mí no me tienen que agradecer estar acá, yo le agradezco a ustedes que me hayan invitado en este desafío que se plantearon, ¿no? Así que, muchas gracias, y a los que ingresan, vamos arriba. Muchas gracias, Enrico. Le pasamos la palabra a Javier Romano. Bien, gracias, Caro, gracias, Enrico. Buenas tardes a todas y a todos. Yo primero, bueno, agradecer la invitación para participar de esta instancia. Siempre, digamos, los cierres, ¿no? Las combinaciones de etapas marcan un mojón personal, biográfico, pero también colectivo. Así que, bueno, formar parte, digamos, de este momento, para mí es como algo muy emocionante también. Obviamente, supongo que en la antigua normalidad, eso que parece tan lejos, habría un brindis, ¿no? Que forma parte del ritual, etcétera, no lo vamos a tener. Espero que ustedes puedan como construir ese espacio de encuentro. Yo, a ver, primero quisiera hacer referencia, aprovechar este momento, este encuentro, en el cual ustedes van a transmitir, digamos, los resultados o los avances, ¿no? Lo que han ido trabajando cada uno y cada una. Ya que me invitaron, me voy a quedar, digamos, a verlos y a escucharlos durante toda la tarde, durante toda la jornada. A mí me parece muy interesante esta cuestión de cómo el instituto, que tiene, a partir del 2010, a partir de su creación, una definición que es un horizonte de sentido de transformarse en un instituto de psicología social referente a nivel nacional y regional sobre temáticas emergentes y otras no tanto de nuestra sociedad. Creo que esto que estamos viviendo ahora es justamente parte, se sitúa en ese horizonte de sentido que el colectivo se ha dado desde el surgimiento del instituto. Nosotros, hoy por hoy, estamos discutiendo un plan estratégico, digamos, que comprende el periodo 2021-2025, y hoy, pensando cuáles eran aquellas dimensiones que podía comentar y que fueran de interés, encontré una que es compartir con ustedes una discusión que estamos iniciando, que estamos transitando, en relación a los sentidos que adquiere la idea de desarrollo académico. Y la comparto con ustedes porque ahí Robert espontáneamente decía, bueno, ¿qué inserción tienen ahora o qué proyección tienen a partir de este cierre? No laboral, pero también en otras dimensiones. Y entiendo que esta discusión que nosotros estamos dando al interior del instituto de qué es el desarrollo académico, cuál es el sujeto de desarrollo académico, conecta, y termino con esto por el tiempo, con una dimensión que para mí es fundamental y que constituye un desafío para el conjunto de la universidad y en particular para nuestro instituto, que tiene que ver con reflexionar acerca de las condiciones y la naturaleza de la producción de conocimiento. Es decir, cómo producimos conocimiento, y en particular, hoy quisiera dar cuenta de esta dimensión, cómo difundimos conocimiento. En este caso, entiendo de que este espacio de encuentro que se está transmitiendo por YouTube, y bueno, compartimos acá nosotros este aula, digamos, en Zoom, se constituye como un canal, como una vía para avanzar en esto que a veces nos queda en penumbras o nos queda verde o con cierta debilidad, que tiene que ver con justamente pensar cómo nosotros transmitimos los conocimientos, cómo dialogamos con los conocimientos, con lo que se produce, digamos. Nada, quería hacer estos apuntes, que es necesario, me parece, que la comunidad académica hoy por hoy discuta estas dimensiones en el marco, digamos, de señales que en la región, en el mundo y también en Uruguay sitúan a la propia producción de conocimiento emergente de las ciencias sociales como un espacio problemático en tanto se avizoran congelamientos de presupuestos o recortes de presupuestos, en tanto se privilegian miradas, a veces economicistas, a veces geologicistas, sobre otras miradas disciplinares que es necesario producir. Así que, nada, simplemente comento algunas cosas que me parecen interesantes en este contexto de sentirnos parte, digamos, de la comunidad académica y en particular de la Facultad de Psicología y de Psicología Social también. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias entonces al profesor Enrico Razabal, gracias al profesor Javier Romano por esta presentación. Antes de dar lugar a la primera mesa, quería comentar muy brevemente que, bueno, esta es como la instancia de cierre de esta generación, de la generación de 2019, de la diplomatura. En ese sentido, es una alegría haber acompañado todo este proceso y ver esta culminación con estas presentaciones que vamos a tener durante el día de hoy. Y también comentar que esta generación transitó por momentos muy particulares, porque durante la cursada de esta generación fue que rompió la pandemia por COVID-19, obligándonos a, bueno, cambiar los dispositivos de enseñanza, pero también la intervención. Las prácticas se hicieron en la virtualidad y eso, bueno, implicó un desafío muy interesante que, bueno, de alguna forma supimos llevar con toda la dificultad que ello conllevó y que conseguimos enfrentar. Y, en segundo lugar, otro hito interesante, importante, y es que es la primera generación que se recibe con la existencia de una asociación de psicogerontología en Uruguay, que se fundó durante el año 2020. Entonces, también es algo particular que, bueno, que va en consonancia con lo que comentaba Javier hace un momento, implica generar un panorama diferente donde hay una asociación académica de psicogerontólogos en el país estrenándose y donde estos estudiantes van a poder formar parte de esa asociación. Por último, para no extenderme mucho, ya estamos sobre la hora de la primera sesión, quería agradecer especialmente a todos los docentes que participaron en los cursos de la diplomatura, tanto los del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Envejecimiento como los del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y también los docentes extranjeros que, principalmente, de la Red Interdisciplinaria de Psicogerontología que nos han acompañado y han apoyado con los cursos, y a todos aquellos docentes que participaron tanto de las supervisiones de las intervenciones prácticas como de la tutoría de los trabajos finales. Por último, agradezco a todos los estudiantes de la Corte y con esto le doy la bienvenida al público y agradecemos la presencia también a través de YouTube. Y con esto le paso la palabra a Robert Pérez que va a coordinar la primera sesión de esta jornada que es se trata sobre personas mayores y derechos humanos. Bueno, gracias Carolina. Buenas tardes. Un gusto coordinar esta mesa sobre los trabajos que se presentaron en la primera mesa de esta jornada sobre personas mayores y derechos humanos. tenemos cuatro expositoras Laura Abreu, Silvina Navarro, Patricia Ponce y Gabriela Cuadro que van a, bueno, cada una de ellas va a presentar su trabajo. Van a hacer una presentación acorde a lo que es la jornada, una larga jornada que estamos empezando. Van a hacer una presentación breve de las ideas principales de cada trabajo. Una presentación de 12 minutos ya les voy diciendo a las a las expositoras que yo a los 10 minutos les voy a avisar y no tenemos mucho más de esos dos minutos después porque, bueno, está muy, el programa está muy muy condensado, muy, cualquier atraso de una mesa lleva a que se vayan atrasando las otras. van a quedar presentadas las principales líneas de cada uno de estos trabajos después vamos a dar por medio de YouTube invitamos a la gente que nos está siguiendo que estoy viendo que hay, por el momento hay más de 50 personas que nos están, 54 que nos están siguiendo este de de formular preguntas por chat quienes están acá que son los estudiantes o bueno, tanto el lecano como el director del instituto pueden formular también preguntas directamente acá por medio del chat de cuando digo acá me refiero al Zoom y si no por el chat de YouTube arrancamos si les parece arrancarías tú Laura con el trabajo el envejecimiento de las personas en situación de discapacidad aportes para pensar un abordaje psicogerontológico muy bien estoy para compartir pantalla ya sí ya supuestamente ahí por días bien ustedes me avisan cuando cuando puedan ver ahí se está abierto perfecto adelante buenas tardes para todas y todos bueno mi nombre es Laura soy licenciada en psicología y además instructora en rehabilitación para personas con discapacidad visual y bueno bueno como presentaba Robert recién el trabajo se trata básicamente sobre el envejecimiento de las personas en situación de discapacidad que es un tema que surge en el marco del trabajo justamente con personas con discapacidad visual ya que mi rol me desempeño como instructora principalmente a través de bueno de la formación académica y mismo del trabajo de la experiencia laboral empezamos a encontrar identificar situaciones a través de relatos que traen las personas que están en rehabilitación que daban cuenta de ciertos atravesamientos que a simple vista parecía que ellos no se daban cuenta y que casi se adjudicaban casi que exclusivamente estas situaciones a lo que tenía que ver con la situación de discapacidad sin tener en cuenta que hay aspectos que hacen parte del curso de la vida de las personas y bueno en esta intersección que identificamos entre dos campos el envejecimiento y la vejez y la discapacidad encontramos al menos otras dos intersecciones que estarían dadas por las vejeces con discapacidad adquirida y las personas en situación de discapacidad envejecida que es en esta en la que nos enfocamos en este trabajo durante la práctica laboral bueno a partir de estas situaciones con las que nos fuimos encontrando fueron surgiendo algunas preguntas de qué manera operan las políticas públicas produciendo subjetividades que permiten visibilizar criterios ciertos atravesamientos invisibilizando las distintas intersecciones esto que decíamos de que a veces parece que adjudican ciertas situaciones o problemáticas que van surgiendo casi que exclusivamente a la condición a la situación de discapacidad sin tomar en cuenta cuestiones que hacen a los cursos de vida cuáles son las producciones de sentido que generan identidades cristalizadas en categorías totalizadoras esto justamente encontramos que vuelve como genera identidades produce subjetividad y que quedan como encapsuladas en una única categoría sin tener en cuenta los distintos atravesamientos o intersecciones que se dan vejez discapacidad género entre otras y otra pregunta que nos formulamos es cómo el abordaje desde un posicionamiento teórico que dé cuenta de estas intersecciones puede producir conocimientos que aporten al bienestar de las personas dentro de la búsqueda bibliográfica que hicimos porque bueno este trabajo se trata de una reflexión teórica a partir de la revisión bibliográfica encontramos algunos antecedentes empezamos a buscar bueno qué hay en relación a la discapacidad y a la vejez y el envejecimiento encontramos que bueno la producción en sí es poca pero hallamos como antecedente el primer congreso internacional sobre discapacidad y envejecimiento que se realizó en España en el año 2001 y bueno allí en ese congreso identificaron al fenómeno de la discapacidad y el envejecimiento a este fenómeno como un fenómeno emergente que bueno en donde se encontró que la ausencia de vinculación entre los técnicos profesionales del campo de la discapacidad y el envejecimiento esa ausencia trae de vinculación trae aparejado ciertas complejidades luego al momento de abordar las problemáticas o las distintas situaciones por desconocimiento de los aportes de uno y otro campo entonces bueno también se encontró que la discapacidad tanto en los ámbitos institucionales como científicos está asociada generalmente a necesidades específicas desde la niñez hasta la adultez la atención temprana la rehabilitación la prevención entre otras y que bueno esto una de las hipótesis que se plantea es que ya en ese momento no se pensaba que las personas en situación de discapacidad pudieran llegar a la vejez y el hecho es que afortunadamente sí lo están pudiendo hacer en ese momento a partir de la documentación se encontró que la esperanza de vida de las personas en situación de discapacidad es menor a la media de las personas que no tienen déficits bueno se estaba presente en ese momento se decía ante una nueva necesidad social de difícil solución por falta de conocimientos epistemológicos y metodológicos suficientes entre ambos campos lo que decíamos anteriormente encontramos también que tanto en la revisión bibliográfica como bueno en la labor diaria que hay como ciertas similitudes tanto en el campo de la vejez y la discapacidad pero también algunas diferencias algunos autores sostienen que la vejez en Latinoamérica es una consecuencia inesperada a partir de un proyecto modernizador que buscaba alcanzar estándares similares al europeo y encontramos que con la discapacidad sucede algo similar es importante tener en cuenta al momento de pensar en un abordaje desde lo psicogerontológico cuáles son las representaciones sociales que están presentes tanto en lo que tiene que ver con la discapacidad como en el envejecimiento y lo que encontramos mayormente son representaciones sociales más bien negativas entre ellas destacamos algunas los prejuicios mitos y prejuicios vinculados a las personas mayores lo cual algunos autores traducen como viejismo para el caso de las personas en situación de discapacidad esas representaciones sociales negativas están dadas a partir de las barreras que se presentan sea para la libre circulación comunicación actitudinales entre otras la infantilización es un aspecto bastante común entre tanto para las personas con discapacidad como para las personas mayores y también algo que les es común es que los abordajes y las intervenciones siempre han estado dadas principalmente desde un abordaje biomédico y del control higienista para el marco teórico nos enfocamos como en cuatro conceptos fundamentales que bueno por el tiempo los vamos a mencionar nada más que es el abordaje un enfoque psicogerontológico entendiendo a la psicogerontología como un campo de problematización de los procesos de subjetivación relativos a la veje y el envejecimiento después también los marcos internacionales de derechos humanos ambas convenciones y también los modelos de discapacidad que a su vez los modelos de discapacidad que han ido evolucionando a lo largo del tiempo también están asociados o dejan ver ciertas representaciones sociales en torno a la discapacidad el enfoque teórico y metodológico de curso de vida y desigualdad acumulada que enlazan como muy bien una teoría con la otra y bueno la producción de subjetividad también a través de lo que son las políticas públicas en tanto constructoras de realidad que concepciones de sujeto de vejez de envejecimiento y además agregamos de discapacidad están puestas en juego y bueno las tecnologías del poder y tecnologías del yo también como productoras de subjetividad para la discusión y el análisis nos centramos básicamente en esta pregunta ¿qué desafíos presenta el tratamiento de las problemáticas de las personas en situación de discapacidad envejecidas desde un abordaje psicogerontológico particularmente desde el enfoque del curso de vida y bueno ahí pusimos a discutir varios autores y esta reflexión se propone considerar los procesos como decíamos de subjetividad el biopoder las lógicas de inclusión y exclusión como elementos para la problematización de las dificultades en la protección específica de los derechos de las personas en situación de discapacidad envejecidas porque tenemos tanto la convención de las personas mayores como la y por el otro lado la convención de los derechos de las personas en situación de discapacidad que por momentos parece como que una no contempla las especificidades de la otra entonces bueno ahí eso presenta también como un desafío interesante se realizan en esta discusión ciertas puntualizaciones bueno que se consideraron a partir de la bibliografía consultada que dan cuenta también como de ciertas tensiones inherentes que surgen a partir de la categoría que hemos propuesto esta intersección entre vejez y discapacidad dentro de las consideraciones finales destacamos la producción escasa académica a nivel de esta intersección como mencionábamos anteriormente esto de la prolongación de la vida de las personas en situación de discapacidad entendemos que una hipótesis puede ser que es un fenómeno relativamente nuevo la invisibilización también de esta intersección entendemos que es como una consecuencia también de la escasa producción vimos que el enfoque psicogerontológico es como un enfoque bastante pertinente para el abordaje de las situaciones de estas situaciones ya que evita al tomar el curso de vida como metodología evita caer como en estas totalizaciones porque no es lo mismo una persona que adquiere la discapacidad a los 50 años que una persona que ha vivido toda su vida en situación de discapacidad ahí entra esta cuestión de ventajas y desventajas la desigualdad acumulada que mencionábamos anteriormente se pone a jugar ahí en eso bueno entendemos como muy importante también considerar abordajes que contemplen la complejidad tanto de uno como de otro campo porque son campos muy específicos y bueno con marcos también teóricos propios el reconocimiento y la invisibilización de ciertas realidades vitales que está inscrito en estas lógicas de inclusión y exclusión en continua tensión que se da justamente por esto de la problemática de la desigualdad que se va acumulando por aquí llegamos más que nada esta presentación apuntaba a ser una invitación a la lectura del trabajo porque como bien señalaba Robert tenemos poco tiempo para la presentación no sé cómo estoy perfecto Laura muchas gracias 12 minutos justito espectacular bien a ver dejemos de compartir ahí va bien bueno muchas gracias Laura este seguimos este este trabajo de Laura bueno van a quedar los trabajos disponibles ahí quien quiera leerlos profundizarlo tiene algo muy interesante que es esto que ella decía como la protección de derechos y toda la legislación de protección de derechos hacia la vejez y hacia la discapacidad van por camines por carriles paralelos y dialogan poco cuando no es que sean lo mismo pero tienen puntos en común entonces creo que este trabajo tiene esa virtud sobre todo de poner a dialogar esto desde los procesos objetivos todo lo que implica queda ahí el chat para hacer preguntas que vamos a ver al final de la mesa pasamos al siguiente trabajo Silvina Navarro el decano se retira muchas gracias felicitaciones te dejé algo escrito en el chat bueno muchas gracias gracias por participar bueno buenas tardes Silvina ahí va te escuchamos bien Silvina va a presentar bueno el tema situación de calle personas mayores en Uruguay oportunidades de agenciamiento desde la perspectiva del curso de vida Silvina te aviso también a los diez minutos perfecto voy a poner el cronómetro por las dudas gracias adelante bueno voy a darle compartir pantalla bien ahí se ve perfecto bárbaro sí sí bueno este trabajo en realidad fue elaborado justamente a partir de una experiencia profesional laboral que desarrollé a lo largo de los años entre el 2016 y el 2020 en la cual estuve trabajando en distintos centros de atención a personas en situación de calle y específicamente mis últimos años se dedicaron a trabajar justamente en centros de 24 horas para personas mayores en situación de calle por lo tanto parte de una metodología narrativa autobiográfica que no va a estar exenta a determinados sesgos personales pero que intenta justamente realizar una sistematización y análisis teórico en torno a estas vejeces que se encuentran en situación de exclusión social parte del desafío que tuvo digamos este trabajo fue justamente problematizar algunas tensiones o naturalizaciones que suceden en el marco del desarrollo de esta tarea que entendemos por situación de calle que entendemos por viejos o viejas en situación de calle cuáles son las representaciones sociales de la vejez que participan en la elaboración de la planificación de estas programas o políticas públicas que sujetos producen este bueno para esto fue necesario sí realizar un raconto de los aspectos generacionales generales perdón del envejecimiento poblacional en Uruguay que si bien quizás no es necesario acá desarrollar tanto este tema sí explicar que Uruguay tiene una población envejecida que es el país que está en segundo lugar después de Cuba en América Latina con población envejecida y que además tiene determinadas características esta población en nuestro país pero enfocándome digamos en las personas que se encuentran sin hogar encontré datos obtenidos de una sistematización que realizó el Mides entre el 2013 y el 2014 el número de personas en situación de calle de personas mayores alcanzaba las 367 este número se estima que actualmente ha aumentado pero bueno no se cuentan con los datos actualizados sobre las construcciones sociales de la vejez un poco continuando con el planteo que hizo la compañera también se problematizan estas nociones estereotipadas en términos de declive que también de alguna forma aparecen en la elaboración de estas políticas también se rescata el término viejismo y como a veces bueno condiciona la forma de concebir y de intervenir en el campo de la vejez entonces una de las principales necesidades que encontré en el desarrollo de esta tarea fue reconocer justamente la bueno la necesidad de empezar a pensar a las personas mayores en términos de derechos humanos como desde un lugar ético y político la pregunta digamos que desplegó digamos el análisis de la tarea fue justamente pensar cómo llega una persona mayor a encontrarse en situación de calle cómo llega una persona mayor a un centro de atención para personas en situación de calle en el trabajo en realidad se describen un poco cómo son estos centros cómo está pensado el programa hoy en día está en revisión y hay muchos cambios pero bueno más o menos estamos hablando de los centros nocturnos de los centros de 24 horas también existen centros diurnos y como les decía recién hay muchos cambios que sinceramente ahora este año sé que han habido nuevos centros que no vienen al caso ahora porque la revisión se trata justamente de una experiencia previa a estos cambios pero sí es interesante ver cómo muchas de estas personas mayores se encuentran en centros que no son específicos para personas mayores y que conviven con personas de otras edades y de otras generaciones pero volviendo un poco a la pregunta cómo llega una persona mayor a un centro de atención fue necesario posicionarme desde la perspectiva del curso de vida porque justamente lo que nos explica es que bueno las formas de ser y estar hoy en el mundo tienen mucho que ver con determinados eventos históricos políticos culturales y sociales que repercuten en nuestra vida pero también existe una capacidad de agenciamiento que tenemos las personas de tomar determinadas decisiones en relación a los recursos que contamos en esos eventos ¿no? En cuanto a la revisión bibliográfica y los antecedentes sobre esta temática se encontraron varios referentes de nuestra zona que estuvieron muy interesantes pero a decir verdad también fue difícil encontrar con una búsqueda digamos con un sustento teórico específicamente en lo que refiere a la población mayor en situación de calle fue bastante limitado digamos con lo que me encontré el problema planteado refiere a la situación de calle y las personas mayores en el marco de las intervenciones del programa PASC en relación a las posibilidades de agenciamiento tanto de las personas usuarias de los centros como de los equipos que trabajan en el programa las preguntas realizadas son las siguientes ¿qué sujetos construyen moldean los dispositivos de atención para personas en situación de calle? ¿qué posibilidades de agenciamiento pueden construirse dentro de un dispositivo de atención a personas mayores en situación de calle? ¿qué oportunidades ofrece la intervención en situación de calle con personas mayores? como les mencionaba al principio la metodología ha sido cualitativa a través de una herramienta narrativa desde el relato autobiográfico ya que parte de una intervención personal y profesional en un centro de 24 horas de personas mayores por lo que bueno se realizó una viñeta a partir de obviamente datos ficticios de una historia de vida de una persona usuaria de un centro esta viñeta en realidad sirvió como catalizadora de muchas de las interrogantes que surgían o las interpelaciones que suceden al intervenir en un centro con estas características que podría pensarse desde la noción de dispositivo de Foucault muchas veces con la intervención con esta persona y con otros usuarios del centro sucedían como las frases en el equipo de bueno tenemos un techo hasta donde podemos intervenir cuáles son las limitaciones que tenemos considerando que hay cuestiones institucionales burocráticas que tienen que ver con la elaboración de los programas que muchas veces nos limitan en la intervención por eso se problematiza en relación a los riesgos de homogenizar naturalizar en esto de que las prácticas discursivas que suceden en los dispositivos de control también responden a relaciones de poder que existen y que son propias de los dispositivos uno de los analizadores que utilizo por ejemplo para plantear esta problematización es la noción de la cama para las personas que habitan estos centros la cama es suya es propia es un lugar de pertenencia y de pertinencia y para los centros o los dispositivos es un artefacto en el cual la persona habita el espacio siempre pensándose de forma transitoria porque se aspira a que las personas egresen de estos lugares se trabajó sobre las posibilidades de agenciamiento más que nada desde la noción de la perspectiva del curso de vida y bueno pensar un poco en cuáles son las dimensiones institucionales nos lleva al análisis de las instituciones a la importancia de que los equipos de trabajo en este tipo de programas cuenten con cuidado de equipo para que se piensen en relación a sus interpelaciones a sus implicancias a sus procesos de sobreimplicación que a veces generan mayores violencias que a veces naturalizan situaciones que pueden reproducir las historias de vida que parten de situaciones violentas o de mucha y extrema vulneración a los derechos humanos por lo tanto la ética en la intervención con personas mayores en situación de calle debería también implementar una perspectiva digamos de análisis de los cursos de vida de las personas que se encuentran en estos centros como forma de contemplar cuáles son los recursos cuáles fueron las trayectorias de vida y entender que no existe una forma de envejecer o que no existe una forma de ser y estar en la calle sino que cada persona transita sobre procesos singulares y es necesario empezar como a pensar este es el desafío ¿no? cómo pensar en la singularidad de estas situaciones cuando sabemos que los programas necesitan en algún punto homogenizar para desplegar su funcionamiento este bueno está nada por ahí es el es el trabajo no me quiero extender mucho más porque creo que estoy ahí en la hora así que también una invitación a que lo puedan leer para entender un poquito más de qué se trata bueno muchas gracias Silvina espectacular con el tiempo realmente muy qué lujo coordinar una mesa así capaz que podemos dejar de compartir pantalla estoy viendo cómo hago para hacer eso ya está ya está gracias bueno muchas gracias también el trabajo de Silvina yo ahora lo escuchaba y pensaba ¿no? puede ser uno de los tantos trabajos que vamos a ver en la jornada pero que pueden oficiar como ejemplo de lo que implica la mirada de esta psicogerontología que venimos construyendo la psicogerontología no es un campo homogéneo ni mucho menos en el mundo y nosotros claramente estamos haciendo una opción por una psicogerontología de corte latinoamericano y crítica y ella ahora veía la construcción en la mirada de cómo construir el problema y por lo tanto la estrategia de intervención aspectos que hacen a preguntas como la construcción del sujeto claramente que retoman del campo de la psicología social claramente la construcción de los aspectos institucionales que en toda la línea del institucionalismo puestos en juego con una noción de institución en sus componentes simbólicos principalmente y no en su relación con el establecimiento y todo lo que tiene que ver con la teoría del curso de vida o las teorías del curso de vida que en realidad son unas cuantas teorías que hacen una mirada muy singular que le dan un perfil a esta psicogerontología que no es la mirada de la psicología no es la mirada de las ciencias sociales no es la mirada de la gerontología lejos está la mirada de la geriatría de esto es una mirada bien singular entonces bueno por ahí realmente me parece un trabajo bien interesante seguramente vamos a ir viendo en los distintos trabajos estas perspectivas que realmente es un gusto escucharlas pasamos al siguiente trabajo Patricia andás por ahí si hola buenas tardes hola Patricia te presento o presento el trabajo mejor dicho y si querés andar viendo si podés compartir pantalla Patricia Patricia que nos visita desde Paisandú estás ahí ahora ¿no? si estoy acá en Paisandú nuevas formas de cuidar en el campo de la salud mental comunitaria lo que yo sí no sé cómo compartir pantalla y ahí abajo donde dice compartir pantalla dale al costadito dale ahí va ahí creo ahí creo que va a empezar no no tengo mi trabajo ¿dónde lo cargo? ah no lo tenés que tener abierto ah no ¿querés que yo te lo cargue? dale por favor podés ir empezando si querés con la presentación y bueno ya te lo cargo genial y vos me decís cuando voy pasando dale nuevas formas de cuidar en el campo de la salud mental comunitaria es un trabajo reflexivo impulsado y motivado por mi rol y por mis funciones en un centro de día del sistema nacional de cuidados y por la práctica de la diplomatura en un espacio de escucha analítica en tiempos de pandemia las palabras claves son parte de la columna vertebral que guían las reflexiones ya que me centré en el uso de nuevos enfoques o modelos de intervención dentro del campo de la 5 gerontología así planteo cuestiones en relación al cuidado integral el enfoque narrativo y la atención centrada en la persona ahí cambio el objetivo del trabajo fue reflexionar sobre las prácticas innovadoras dentro del centro de día de Paysandú y de la diplomatura reflexionar sobre los alcances de las estrategias y el uso de las tecnologías como parte de la metodología ya que el uso de los celulares las tablets las computadoras y las diferentes aplicaciones fueron objetos que permitieron sostener y acompañar el tiempo de aislamiento social más allá de la presencialidad o sea el uso de Whatsapp Zoom HomeGo y otras aplicaciones en la siguiente desarrollo algunas preguntas que guiaron una reflexión en cuanto a qué significó para las personas mayores el aislamiento social cuáles fueron las repercusiones a nivel cognitivo a nivel somático a nivel afectivo y social desde qué lugar se promovió la participación y la autonomía cuál fue el concepto de cuidados que sustentaron estas prácticas y cómo se sostuvo el cuidado a través del uso de las tecnologías ya que el acceso fue bastante diverso porque habían distintos procesos de aprendizaje dentro de lo que tiene que ver con el uso de las tablets y de los celulares en las personas mayores estas preguntas y otras se apoyan a la misma vez en el marco de lo que son los derechos humanos para las personas mayores de ahí a que bueno parte de este trabajo fue como cuestionar bastante los cambios que la pandemia generó en el sostenimiento en la atención centrada en la persona implica la necesidad de realizar planes personalizados sobre el cuidado y la atención considerando a las personas mayores como seres únicos cuya continuidad biográfica ha de preservarse y cuyo punto de vista ha de ser tenido en cuenta y respetado una de las consecuencias de la pandemia fue que se cortó la grupalidad y bueno esa falta de acceso a estar todos unidos también hizo que fuera más pertinente pensar planes cada vez más personalizados en este proceso de sostenimiento en las tecnologías en la siguiente se apela a que cada historia es diferente y emplea al mismo tiempo indicadores de fragilidad como forma de evaluar la situación de cada persona o sea dentro incluso de la práctica que fue de la diplomatura una de las cosas que esperábamos encontrar era eso como indicadores de fragilidad en la conexión de las personas que llegaban a la escucha analítica toca también lo que refiere a la crisis de los cuidados con lo que busca que las comunidades pongan en movimiento sus redes y ahí que la salud mental comunitaria requiera de una clínica política que sostenga una escucha territorial que permita crear dispositivos de atención de acuerdo a las necesidades de las intervenciones traigo esto también que tiene relación con todo lo comunitario y con el manejo de las redes interinstitucionales en cuanto también nosotros vivimos acá en Paisandú el cierre de los espacios para las personas mayores y también el cierre del primer convenio del sistema nacional de cuidados en el centro de día y bueno eso requirió también toda una movilidad porque bueno seguimos trabajando con las personas mayores pero por fuera de lo que es el sistema de cuidados en la siguiente el uso de las tecnologías como parte de la metodología y como forma de visualizar las redes sociales preexistentes y las que pudieran conformarse a partir de la articulación con otros agentes comunitarios permitieron sostener espacios de escucha y diálogos en el contexto de las medidas sanitarias otra de las herramientas que utilizamos como parte de la metodología en la siguiente es el análisis de las barreras que permite ir visualizando dificultades a nivel de los técnicos de los profesionales intervinientes de todos los agentes que hacen a la comunidad también existen barreras a nivel de las personas mayores en esto de cuáles son sus creencias y sus valores y también se encuentran como barreras a nivel de la familia en lo que tiene que ver también con estereotipos valores y creencias las barreras son entonces bloqueos en las tareas y en la ejecución de metas y objetivos en la intervención por ejemplo una barrera compartida entre todos fue cuando el cuidado se convirtió en restricción para quedarse en casa como forma de prevenir el curso del COVID-19 en la siguiente otra de las herramientas que compartimos es el enfoque narrativo o cuidado narrativo también se lo puede encontrar que tiene el objetivo de comprender cómo damos sentido a la experiencia a partir de compartir y crear historias compartir contar y elaborar relatos que doctan la experiencia de continuidad estructura coherencia y propósitos en esto de nuevo al no estar la presencialidad estaba como este espacio de escucha de diálogo apostando a este cuidado narrativo en la siguiente estos nuevos enfoques en relación a la vejez y los procesos de envejecimiento recuperan el lugar del deseo en las personas mayores y ahí también es una novedad para nosotros en esto que tiene que desde el campo de la psicogerontología el hecho de recuperar el deseo de la persona su proyecto de vida su idea de felicidad apuntan a cuestionar conceptos como integralidad interdisciplinariedad participación entre otros conceptos que refieren a modelos más hegemónicos que ponen el acento en procesos de salud o enfermedad y en la última diapositiva este el trabajo refleja el pasaje por un periodo de transición en los modelos sobre el envejecimiento donde coexiste una concepción tradicional con la emergencia de otros nuevos enfoques y parte de este trabajo final lo que buscó es dar cuenta de eso como en la práctica se vio como esa transición y esa emergencia de lo nuevo y lo viejo coexistiendo y ahí que el campo de la psicogerontología genera interrogantes en relación a cómo detectar la parte más frágil de la vida de las personas mayores cómo hacer partícipes a las personas mayores más allá de su fragilidad qué experimentan las personas mayores a ser cuidadas y al cuidar qué nos impide cuidar de nosotros mismos y cómo generar el cambio sociocultural mientras cuidamos bueno a modo de cierre decirles que no hay certezas acabadas y que el trabajo deja una puerta abierta a seguir construyendo gracias por ahí perfecto espectacular en el tiempo también Patricia muchas gracias yo creo que también lo que decía ¿no? este Patricia pone a jugar acá en esta perspectiva esta mirada ¿no? como yo no sé si seguramente quienes nos están siguiendo por YouTube bueno quienes estamos acá todos más o menos manejamos estas perspectivas pero si viene alguien de afuera yo creo que va quedando un panorama de cómo se pone a jugar desde esta perspectiva de esta psicogerontología crítica latinoamericana la caja de herramientas antes de decir de Foucault ¿no? este ahora Patricia incluía concepciones de la salud mental comunitaria concepciones de la atención centrada en la persona lo ponía a jugar en esta noción de cuidado narrativo ¿no? este y todo eso puesto a jugar en una perspectiva de derechos humanos y en una determinada concepción de sujeto que creo que es la mirada específica que hace la singularidad de la mirada de esta psicogerontología así que bueno y bueno algo de esto vamos a ver también ahora en el último trabajo que lo va a presentar Gabriela 4 Gabriela ¿tú tenés para compartir pantalla? Sí, como no te comparto Gabriela va a presentar un trabajo titulado La efectividad de la terapia de estimulación multisensorial método yo no sé cómo se pronuncia esto Gabriela es una palabra holandesa son dos palabras holandesas mezcladas efectividad en la terapia de estimulación multisensorial el método este que ella les va a explicar ahora en personas mayores con demencia adelante Gabriela si podés si querés ya ir compartiendo Muy bien qué tal buenas tardes sí hoy les voy a compartir la barra si ya se ve esta terapia de la verdad muy bien como decía Robert vamos a hablar de lo que es la terapia de estimulación multisensorial SNUSLEN esto surge a raíz de la necesidad de la labor cotidiana de de tener una herramienta para intervenir con personas mayores institucionalizadas con demencia en el trabajo cotidiano me encontré que había una visión muy biomédica muy centrada en la salud física en la higiene en el bienestar físico de la persona pero no en su bienestar psicoemocional y a través de las herramientas que fuimos adquiriendo durante la cursada de la diplomatura de lo que era derechos humanos de las diferentes formas de considerar al sujeto y surgió la necesidad de poder encontrar alguna forma de trabajar con las personas que tenían algún grado de demencia removerado severo y también otro de los objetivos era poder trabajar de manera multidisciplinar con otros técnicos en el bien de estas personas integrados en ese cuidado y de allí surgió entre todas las diferentes búsquedas y técnicas esto que es el SNUSLEN el SNUSLEN es una terapia que fue desarrollada por el psicoterapeuta holandés Abter Hel estoy segura si es la pronunciación y el musicólogo y terapeuta Jean Hebert en Darlene a finales de los años 80 a principios de los 90 todo esto comenzó en un centro de atención para personas con grave discapacidad intelectual lo que pretendían estos terapeutas era una terapia que permitiese conectar con las personas a través de lo más básico que eran los sentidos el SNUSLEN significa es como decía Robert la conjugación de dos palabras SNUSLEN que significa oler y DUTCHLEN que significa relajarse o dormitar el objetivo principal de esta terapia en ese momento era conseguir esta relajación esta sensación de bienestar en esta búsqueda de encontrar esta terapia e indagar cuál era su estimulación cuál era su efectividad de esta estimulación en personas mayores fue una metodología una revisión sistematizada lo que realicé con el framework salsa que es búsqueda evaluación síntesis y análisis para llegar a cabo esta sistematización analizamos analicé seleccioné y sepaticé un total de 25 artículos que incluían revisiones e investigaciones que fueron realizadas entre los años 2010 y 2020 y para ello se usó las palabras claves de la sistematización personas mayores demencia SNUSLEN también era importante dentro de esto de lo multidisciplinario para mí que fuese posible que diferentes ciencias participasen consideraba muy importante esto de la psicogerontología de trabajar de forma multidisciplinar y me parecía muy interesante tener esa visión más holística incluyendo todas las medicinas tecnología ciencias de la salud psicología fisioterapia y desde diferentes metodologías también que las metodologías de esta revisión bibliográfica incluyesen diferentes perspectivas diferentes técnicas desde revisiones intervenciones casos únicos estudios longitudinales estudios pilotos estudios cuantitativos y estudios exploratorios esta revisión contó con los trabajos de muchos países desde Finlandia hasta Latinoamérica pasando por Nueva, Holanda pero si resultó que en los años más recientes cuando se ha comenzado a conocer este tipo de terapia de abordaje para personas con demencia de una vedada grave en la práctica cotidiana realmente fue bastante exitoso los resultados que tuve muchas de las herramientas como les decía que adquirí durante la diplomatura fueron muy útiles muy útiles me permitieron trabajar interdisciplinariamente trabajar desde los derechos humanos tratando de compartir estos conocimientos con los demás integrantes del equipo con los cuidadores con los derechos de estas personas que no son solamente un cuerpo que tienen derecho y además me permitió a través de esto trabajar con las familias muchas de las personas traían como repetían muchas algunas palabras y empezando indagar con las familias sobre esas palabras que repetían ellas comenzaron a darse cuenta que sí que tenían un significado aunque los que trataban cotidianamente pensaban que no en algunos momentos eran nombres de lugares muy significativos donde había vivido esa persona un balneario el nombre de su padre o de su madre por lo cual empezó a cambiar un poco la visión que tenían de esa persona mayor con demencia y se comenzaron a revalorizar lo que eran algunos derechos humanos de la persona el muslim generalmente se desarrolla en lo que se llaman las salas de muslim donde hay diferentes elementos en los que la persona puede interactuar desde los olores desde lo proceptivo desde el cuerpo el tacto y también estos artefactos que se usan permiten que la persona pueda tomar determinadas decisiones de cómo cambiar la velocidad los colores el aroma y esto permite de alguna manera empezar a conectar en esos momentos con la persona y empezar a conocerla un poco más a tratar de ver cuáles son sus necesidades y en algunos casos también a comunicarse con ellos a pesar del grado de deterioro a conectar con otros elementos estas son algunas imágenes que les quería mostrar de las formas como se trabaja en este tipo de terapia y bueno en conclusión las personas mayores con demencia que han sido tratadas desde las diferentes disciplinas en los diferentes estudios todos los estudios han reportado los efectos positivos que incluyen y lo determinan en la comunicación con la persona en el comportamiento en la sociabilidad en la interacción en los recuerdos en los estados de relajación que se logran y ninguno de los artículos mencionó algún efecto negativo y lo que sucede es que muchos de estos artículos consideran que los estudios longitudinales deben de darse con mayor frecuencia para poder detectar y determinar la efectividad de esta terapia a lo largo del tiempo y sus efectos si se mantienen o si son acotados que es lo que hasta el momento se sabe otra cosa es que a nivel latinoamericano este tipo de terapia no tiene mayor difusión a pesar de que hay una organización internacional que desde Argentina realiza formación y realiza trabajos sobre lo que es el Nuzlen y bueno esa es una de las recomendaciones que se empieza a conocer y que como profesionales y psicogenontólogos comencemos a explorar esta herramienta que es muy útil y la verdad que nos permite mucho de lo que hemos recabado durante la cursada de la diplomatura poder llevarlo a la práctica y bueno para ir cerrando quería aprovechar y agradecerle a Nelson a mi pareja que me acompañó a mi tutora a la profesora Cristina Palas y bueno a la facultad de psicología y sobre todo al equipo de la diplomatura y a cada docente que contribuyó a mi formación y sobre todo en un momento tan difícil lograron incluir herramientas que nos permitieron seguir adelante con nuestra formación así que bueno muchas gracias a todos bueno gracias Gabriela espectacular con el tiempo también muchas gracias realmente un lujo este el trabajo de Gabriela también claramente con este método de estimulación multisensorial que condensa dos palabras holandesas que no las voy a nombrar y tengo que dar toda esta vuelta retórica para nombrarlo tiene todo un desarrollo pero claro acá yo creo que lo central es la mirada que se pone a jugar desde donde se mira esto desde donde se mira la estimulación sensorial si se mira solamente desde una mirada de estimular un músculo o se mira desde una mirada compleja que es justamente la que aporta a Gabriela o sea el método es el método y está ahí y tiene sus singularidades pero tampoco es tan complejo el tema es cómo se trabaja eso y creo que el trabajo de Gabriela aporta en esa en esa línea principal tenemos unos minutos para preguntas en el chat no ha aparecido ninguna pregunta si han aparecido muchas felicitaciones a las ponentes no sé si quienes están acá en el Zoom o alguno de los docentes o compañeros de estudiantes ya no estudiantes ya diplomados en psicogeroentología que están acá quieren formular alguna pregunta o algún comentario tenemos unos tres o cuatro minutos para eso todavía si no por el momento no hay nadie que pida la palabra Robert puedo hacer algún comentario perfecto Javier aparte me parece buenísimo porque justamente vos vas a dar una mirada de afuera Javier Romano el director del Instituto de Psicología Social que no es psicogerontólogo ni trabaja psicogerontología es una excelente sí exacto sí es así Robert no yo primero decir que a ver primero rescato como la cuestión metodológica en sus distintas variantes creo que hay una una tensión sobre eso de hecho casi todas las presentaciones dieron cuenta de palabras clave que creo que eso es como importante porque da cuenta digamos de cuál es el recorrido cómo se articula digamos el guión de la investigación o de la intervención yo me quedé como pensando varias cosas tengo un hijo que tiene bueno una situación de discapacidad por tanto hay cosas que de alguna manera me sensibilizan esta cuestión sobre todo de vejez y discapacidad en la presentación de Laura me pareció como muy sugerente y bueno este escenariamiento digamos de un campo que entiendo incipiente de formación me parece interesante y después esta cuestión de de cómo se implica digamos lo lo simbólico lo semiótico con lo material esta cuestión que Silvina esgostó en relación a cómo un objeto como puede ser la cama este se resignifica y hay digamos esta cuestión digamos de tal vez de de una situación de si se quiere ausencia ¿no? o sea nosotros somos con los demás ¿no? nos construimos a partir de estar en común o estar con los demás y también yo trabajo procesos migratorios etcétera movilidades y y y tanto en las movilidades como en las existencias los objetos son constitutivos digamos de de nuestras existencias me pareció que esta cuestión de que hiciste referencia a la cama me parece como bien interesante porque de alguna manera da el sentido de 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 la existencia pero también de la resiliencia ¿no? de la resistencia este y obviamente este toca este esta cuestión que también aparece en la última presentación que tiene que ver con como en el mundo de las emociones ¿no? o los afectos ¿no? en este esto que decía vos Robert de bueno la metodología esta holandesa me parece que que en realidad lo que hace es como conectarnos justamente con un con un universo sensorial ¿viste? que me pareció como como sugerente nada aportes este más generales este no es mi campo y eso respecto a la este las distintas en el caso de Laura es una situación de índole teórica pero también este en el caso de Patricia aparecen este cuestiones vinculadas a la tecnología y bueno por ahí la dejaría también termino con esto agradecer la invitación y agradecer al equipo docente a las compañeras y compañeras que han sostenido digamos este proceso desde el 2019 de la fecha gracias Javier ¿alguien quiere comentar algo más? bueno entonces iríamos cerrando esta mesa por acá no sé cómo vamos a hacer Carolina tenemos unos minutos para para el el descanso la pausa exactamente estaríamos cerrando entonces esta mesa antes quería avisar que estamos tratando de compartir el enlace al libro de resúmenes a través del chat de YouTube pero no estamos teniendo éxito no aparece el enlace se ve que hay algún problema de que no se puede compartir entonces vamos a dejar luego en la descripción del del video el enlace y lo pueden encontrar directamente entrando a la página de Facultad de Psicología en especializaciones dentro de la parte del espacio asignado a la diplomatura en psicogerontología allí encuentran el libro de resúmenes de este evento ahí encuentran los resúmenes de los trabajos y luego los trabajos finales van a estar publicados en el repositorio Colibrí de la Universidad de la República pero eso probablemente en el mes de septiembre estén todos los trabajos subidos a Colibrí así que bueno si les parece bien tenemos diez minutos de descanso y volvemos con la siguiente mesa de participación políticas públicas y participación de las personas mayores en tiempos de pandemia coordinada por Mónica Muchísimas gracias por respetar el tiempo la verdad que es fantástico y bueno nos vemos entonces en un ratito lo que sugiero es que apaguemos las cámaras y podemos poner en pausa los videos y todo y podemos poner en pausa los videos bueno muchas gracias nos vemos ahora en un ratito bueno estamos en condiciones de comenzar la segunda mesa de estas jornadas ¿verdad? bueno en esta en esta mesa vamos a estar trabajando sobre el eje políticas públicas y participación de las personas mayores en tiempos de pandemia por razones de fuerza mayor no vamos a contar con la presencia de mil cabeza que era el primer trabajo que se iba a enfocar en esta mesa así que vamos a arrancar con el trabajo de Bárbara Valarino que va a trabajar sobre la participación de la REDAM o la red nacional de adultos mayores y representaciones en tiempos de representaciones en tiempos de pandemia luego va a continuar Patricia Lencina presentando su trabajo acerca de una organización y múltiples visiones a partir de su práctica en una de las organizaciones de adultos mayores que ella luego va a presentar y luego cerrará la secuencia de presentaciones Jessica García presentando su trabajo sobre la vejez construcciones sociales y la pandemia bueno ya las reglas de juego ya las conocen estamos haciendo presentaciones de 12 minutos si bien en esta mesa tenemos un trabajo menos por lo tanto podríamos tener un poquito de flexibilidad en algún minuto también tenemos que considerar que ya estamos atrasados en la agenda de las jornadas así que bueno comenzamos entonces con Bárbara ¿estás en condiciones Bárbara? arrancamos sí vas a presentar por compartir pantalla perfecto ahora me dicen Silvia creo que está cargando está está en eso está en eso ¿lo ven? perfecto bien Mónica capaz que lo primero es que tuve como una pequeña un pequeño cambio en el nombre este de como que lo reforme haga las correcciones pertinentes entonces bien bueno arranco el trabajo final de la diplomatura en psicogerontología que abordé es la participación y las representaciones de la participación de la red en tiempos de pandemia como antecedente para el trabajo para mi análisis me guié en la práctica de campo en el marco de la diplomatura en psicogerontología que se inscribe dentro del proyecto de un proyecto de intervención de acción participativa llamada procesos psicosociales en el contexto de la pandemia del COVID-19 abordajes colectivos de reflexión y acción en esta práctica yo junto a Jessica García fuimos las compañeras que realizamos esta intervención bien en cuanto a la intervención de acción participativa me parecía importante poder decir que se basó en una participación real de las personas involucradas en este caso la organización con la cual trabajamos fue la red nacional de organizaciones de personas mayores red am bien la pregunta orientadora para mi trabajo fue qué representaciones sociales tienen las personas que integran la red am sobre la participación y cómo éstas han impactado en su continuidad en el contexto actual el objetivo general es generar una reflexión teórica acerca de las representaciones sociales sobre la participación de los integrantes de la red am en el contexto actual y después me planteé tres objetivos específicos describir y analizar ese significado que tiene la participación para las personas que integran la red am conocer las características de la red am y identificar la relación entre la participación en estos espacios y cómo inciden en sus representaciones los prejuicios existentes en torno a la de gestión en beneficio bien para el análisis y las reflexiones yo tomé las entrevistas que realizamos en la práctica de campo y lo estructuré en base a los objetivos específicos plasmados en el documento bueno en base al primer objetivo es el significado de la participación para la red bueno haciendo una reflexión en cuanto a sus análisis en cuanto a sus relatos ellos destacan a la participación como un derecho no la visualiza que está presente pero que debe reafirmarse para una mirada más integral de las personas mayores reflejan que hay un interés de involucrarse en estos espacios o sea hay como hay una acción voluntaria visualizan a la participación como la que habilita hacer uso de su ciudadanía y bueno y la importancia de la participación pero de la participación de una forma activa esto como digo se refleja en las personas mayores que la integran por alto involucramiento que tienen los que estaban presentes en estas instancias y el compromiso para la continuidad de la en cuanto a la pandemia y sus nuevas modalidades ellos destacan una mayor participación una comunicación más fluida más reuniones de las que se realizaban desde la presencialidad si bien lo tecnológico fue un desafío y presentó ciertas dificultades no se visualizó como un impedimento y se buscaron mecanismos para seguir en contacto se armaron grupos de whatsapp el zoom entre otros valoran el espacio del cual forman parte y de que a pesar de las circunstancias siguen sosteniendo por eso me parecía como importante traer esto de que si bien en un contexto de tanta transformación para la red ha sido fundamental el replantearse el analizar sus objetivos de formar de continuar con ese desarrollo y en este sentido cada integrante desde sus particularidades contribuir hacia la idea de una construcción en conjunto bien pasando al segundo objetivo a la red un espacio con características propias al hacer referencia ellos asocian la noción del deber de participar a las responsabilidades de llevar adelante su labor su desempeño respecto al lugar que ocupan dentro de la red mediante la participación y sus motivaciones la red busca profundizar y analizar sus roles como actores activos en la interacción con sus pares en el entorno o en el territorio donde se desarrollan estas interacciones bien hay un deseo constante de transformar la realidad de romper las ataduras que han limitado las libertades las personas mayores para decidir por sí mismas y avanzar hacia la igualdad para todas las edades me parece fundamental poder destacar en base a este contexto el comportamiento de los interventes de la red que a pesar de ciertos cambios y del contexto de pandemia por el cual están atravesando siendo población de riesgo y con medidas tendientes a aislamiento ellos no dejaron de reunirse y de continuar con sus objetivos y con respecto al último punto que es envejecer participar y desconstruir prefugios como ya venía diciendo la representación de la propia participación de las personas que integran la red es visualizada como el dar desde una función particular o sea de cada uno de sus integrantes pero siempre la lucha es hacia la idea de una construcción en conjunto bueno una de las cosas que surgen también dentro de sus relatos como que se repite es el interés para que se integren y participen más personas en la red interrogantes como cómo hacer cómo convencer cómo motivar lograr que las personas mayores tomen conciencia del significado que tiene una participación y esto es importante traerlo por lo que decía de esta participación activa porque recuerdo que decía como en un momento podemos tener una participación pero la participación tiene que ser desde un lugar del estar de tener compromiso del asistir de que tenga un involucramiento una incidencia en los espacios de los cuales son parte y que reconozcan el funcionamiento de la red y que el concurrir sea el primer paso que habilite luego otras posibilidades de participación esto practicar la participación va a llevar a un mayor grado a participar esto permite un mayor nivel de conciencia y a su vez de participación siempre y cuando obviamente no sea controlada y dirigida que eso ya pasaría a ser una manipulación digamos y lo que como decía es ampliar la participación contar con más integrantes para que se logre una mayor visibilidad a nivel país y seguir con esa lucha que ellos plantean poder mostrar esa lucha permanente por parte de ellos que cada que cada vez sea más reconocida y tomada en cuenta para el intercambio en los temas relacionados a la vejez esto en cuanto a estas luchas y en cuanto a lo que ellos planteaban no es ajeno al poder romper con los prejuicios construidos acerca de la vejez en ese estigma que está presente en la vejez que lleva a desvalorizarla en este caso planteaban la infantilización la persona inactiva pasiva entonces en cuanto a eso se plantean como también surgen ahí como base al diálogo y al intercambio la necesidad de un trabajo en conjunto con las personas que se encuentran dentro de esa respetaria y con las otras generaciones y a su vez también que se logre un grado de conciencia que la persona mayor tiene de ser parte de esa población y de la existencia de la diversidad de vejeces compararnos con el otro y asimilar nuestro propio proceso de envejecimiento esto va a permitir ampliar su visión y también la visión general de las otras franjas etarias rompiendo con las generalidades que a lo único que conllevan es un imaginario social en lo cual todas las personas mayores comparten las mismas características bueno a modo de conclusión y trayendo un poco en base a la pregunta en base a las representaciones las representaciones que tienen quienes integran este colectivo sobre la participación y la vejez es la que le da sentido la participación en la red y a su vez esto nos permite comprender las distintas acciones que ellos realizan en ese contexto y que son puestas en cuestión por parte de sus integrantes esto permite comprender que la forma como se representa la participación por parte de las personas mayores que integran la red son las que determinan la forma de participación efectiva bien y para finalizar y en cuanto bueno luego de haber realizado como el trabajo algunas interrogantes que se me plantearon como para futuras investigaciones fueron tres ¿no? ¿qué se espera para una mayor participación de esta población a nivel general? ¿qué lugar se le asignan las personas mayores desde estas formas de participación? y por último ¿cuáles son los caminos a recorrer para aproximarnos cada vez más hacia una participación en perspectiva de derechos para todas las personas mayores? Muchas gracias Muchas gracias a ti Bárbara por una presentación muy clara y acotada en el tiempo lo que vamos a hacer es vamos a recepcionar las preguntas y al final vamos a retomar las preguntas de cada presentación junto con algunos comentarios que me gustaría hacer de la presentación así que ahora le vamos a dar la palabra a Patricia de Encina Bien A ver ¿salió? ¿salió ya? No aún no Ah ¿para qué estoy tratando de ver? ¿salió? Abajo en alguna parte debes de tener un letrerito que dice que estás compartiendo pantalla Stop Ahí va Ahora sí Mónica Ahí va Ahí está Patricia Ahora estoy compartiendo la pantalla Ahí se ve ¿verdad? Sí Está en el show Bueno Buenas tardes para todos Como decía Mónica mi nombre es Patricia Encina Yo soy licenciada en trabajo social y bueno en esta oportunidad voy a estar presentando mi trabajo que lo titulé Una organización múltiples visiones Este trabajo tiene como como principales palabras claves por decirlo de alguna forma personas mayores multiplicidad y participación y bueno y tuvo como como objetivo pretender dar en cuenta la aproximación realizada en el trabajo de campo en diferentes instancias que permitieron reflexionar sobre la realidad de una organización de personas mayores en este caso SICAM desde la perspectiva de los actores colocando en discusión la problemática de la integración social y la autoorganización de las personas mayores en el contexto de pandemia que es el que estamos atravesando SICAM como sigla que significa Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor es una es una asociación civil que la podemos ubicar como asociación de segundo grado ¿no? principalmente por su carácter recreativo cultural y educativo bien bueno después el marco teórico que utilicé para este trabajo tomé aportes de Feliciano Villar con respecto al concepto de generatividad de la cual deriva de la teoría producida por Erick Erickson y este autor Villar plantea que la generatividad radica en el yo como administrador de recursos lo que permite al individuo adaptarse en contextos cambiantes en mantener un funcionamiento eficiente y satisfactorio ¿no? esto implica una competencia a nivel comunitario de la persona mayor la cual fortalece y establece nuevos vínculos que pueden ser también de guía para las nuevas generaciones ya sea como comprometerse por ejemplo con actividades cívicas y políticas pero con un liderazgo de esa persona mayor también permite visualizar a esta población desde otra perspectiva que no se base solamente en la fragilidad o en lo afectivo o simplemente como carga o como más que nada con un rol activo y fundamental en la sociedad ¿no? con esto del liderazgo de esta población después bueno la estrategia específica del trabajo implicó un posicionamiento propio de la cartografía permitiendo un acercamiento al campo habitándolo de una sensibilidad etnográfica construyendo con los actores cada momento ¿no? este posicionamiento de la cartografía nos permite también comprender la multiplicidad de visiones que componen a esta organización tanto de su pasado de su presente y de su futuro como también de las diversas formas de pensar y de transitar la vejez por parte de sus integrantes también desde este enfoque nos permite nos planteamos un trabajo que incorpora la perspectiva de los actores la relevancia de esto se funda en la idea política ontológica abordada por Moll que la misma plantea que no hay una sola versión de la realidad sino que la realidad es múltiple y en diversas versiones se organiza de formas diferentes ¿no? este acercamiento no implica acceder solamente a cómo los actores o actrices ven la realidad sino a la forma en la que la hacen la realidad configurando realidades múltiples conversiones que se presentan en algunas oportunidades similares en otras opuestas algunas que se negocian y otras que no bueno a lo largo del trabajo de campo se presentaron diversos obstáculos por decirlo de alguna forma algunos que tienen que ver particularmente con el momento histórico en el que estamos atravesando una pandemia mundial que por ejemplo hicieron que la sede de SICAM estuviera cerrada por un lapso de tiempo algo que bueno nunca había ocurrido o también la especial situación en la que fueron ubicadas las personas mayores consideradas desde un principio de la pandemia por las autoridades gubernamentales por los medios de comunicación como una población de riesgo ¿no? y con esa necesidad de aislarse de su comunidad de su entorno también otra de las particularidades que encontramos es la situación propia de la organización que se encontraba con referencia a su estructura directiva con dificultades en la participación en su conformación y también otra de las particularidades a destacar es que en muchos de los encuentros principalmente presenciales que tuvimos ya sea con socios con funcionarios con docentes es que se presentaba el miedo como motor de participación por ejemplo en una de las socias menciona que más allá de sus problemas de salud y de vulnerabilidad ante la posibilidad de cruzar la enfermedad de la transmisión de COVID ella ni bien abrió las puertas y CAM asistió y pretendía asistir desde el primer momento retomar la presencialidad y las actividades que ya venía desarrollando principalmente por el impacto emocional del aislamiento social que ella estaba atravesando este tiempo sin SICAM ella también se posicionaba como valiente junto a ella con sus compañeros que retomaban como valientes que eligieron seguir participando y formando parte de la organización por tanto es bien importante poder comprender que cada uno de los integrantes de SICAM son únicos e irrepetibles y que su proceder es un producto de un sinfín de factores que fueron construyendo en un determinado tiempo y espacio convirtiéndolo en sujetos con significado y sentidos que hacen a su identidad esta organización también le permite a cada uno construir su propio camino ya sea componiendo nuevos vínculos reformulando sus proyectos de vida participando en diversas formas que se encuentran habilitadas en SICAM para su conformación y para el funcionamiento de la propia organización algunas consideraciones finales la organización se encuentra en un punto de inflexión en su historia siendo imperiosa la necesidad de un recambio de sus dirigentes una planificación de nuevas estrategias para su fortalecimiento por ejemplo con el tema de la participación de difundir un poco más para poder atraer más socios ya que por ejemplo SICAM la única sustento económico que hoy por hoy tiene es el aporte de sus socios y bueno en este último periodo han abandonado han dejado muchos y bueno ese es un punto estratégico para su fortalecimiento el poder trabajar con este tipo de estrategia también hoy por hoy la organización se encuentra casi exclusivamente el trabajo interno de y para sus socios sin participar en otros espacios con otras organizaciones de personas mayores esto principalmente pensando en la historia de SICAM que venía con mucha participación tanto con otras organizaciones a nivel de políticas públicas y también con cuestiones exteriores con respecto a los derechos de las personas mayores también identificamos algunos obstáculos con respecto a las brechas digitales de las personas mayores en SICAM allí principalmente el relacionamiento de encuentro era el presencial las clases formativas las actividades recreativas que los socios participaban eran principalmente presenciales entonces bueno este aislamiento que hizo que se tuvieran que utilizar nuevas tecnologías que mismo desde la organización se le planteara a los socios actividades a través de ellas dio mostró una realidad donde muchos de los socios no contaban con esas tecnologías ya sea acceso a internet a una computadora a un celular o a otros insumos ya sea un audífono un micrófono de todas formas es bien interesante esto de que transcurrido el tiempo las semanas se presenta una deriva en ciertos puntos estratégicos que hacen al manejo de la organización que se presenta con una mayor visibilidad en estos tiempos encontrando nuevas formas de comunicación y relacionamiento entre la directiva y los socios bien y bueno para ir terminando un poco esta presentación y bueno la síntesis de lo trabajado en este tiempo es bien importante mencionar que el posicionamiento al investigar se dio de una intervención desde la psicogerontología que implicó comprender que nos encontramos frente a un campo en permanente construcción desde donde se articulan redes de múltiples instituciones significados saberes afirmando o reafirmando esta idea de un SICA múltiple diverso y no principalmente también cuestionando la idea sobre una homogenización de las personas mayores se presenta fundamental también en este periodo poder continuar con ese tipo de investigaciones que se habiliten este tipo de investigaciones puesto que nos encontramos atravesando nuevos cambios a nivel mundial y es bien importante destacar y pensar que el envejecimiento demográfico se exhibe hoy por hoy como un tema primordial en América Latina en Uruguay el envejecimiento ya viene hace muchos años pero en América Latina principalmente es un tema primordial y también que se presenta de diversos ritmos y de diversas velocidades bueno muchas gracias para todos gracias Patricia también ha sido muy generosa en tu presentación breve tenemos algunos comentarios sobre la presentación en general después los voy a compartir hacia el final así podemos escuchar a Jessica a Jessica a Jessica a Jessica que vas a vas a compartir pantalla Jessica si perfecto a ver ahí estamos viendo la presentación ya Jessica así que cuando quieras empezar bueno buenas tardes a todos y todas como bien dice mi nombre es Jessica García también licenciada en trabajo social y bueno estuve transitando desde 2019 este diplomado en psicofrenontología mi trabajo final requiere la vejez sus construcciones y la pandemia el interés que llevó a este tema de trabajo lo que se quiere dar cuenta acá es cómo se ha tratado la persona mayor en esta situación de pandemia actual si bien este trabajo comienza comienza este año la realidad es que empieza a formarse desde sus inicios desde que se declara un estado de emergencia sanitaria en nuestro país en marzo del año pasado entonces yo lo que me coloco son preguntas donde se menciona qué tipo de vejez se ha construido a través de los mensajes publicitarios y las recomendaciones oficiales cómo dialogan estos discursos con la protección de los derechos humanos de las personas mayores y cuál es el mensaje que se le transmite a la persona mayor en realidad esto lo coloco a través de dos discursos que se dieron en abril del año pasado el primero fue un spot publicitario de presidencia donde se menciona que si tenés más de 75 años quédate en casa a través de la unidad de comunicación de presidencia por twitter y bueno hay una serie de de menciones que se hacen hacia el abuelo hacia el aislate el quédate en casa nosotros siempre seguimos tu consejo bien ese sería uno de ellos el próximo es a través del ministerio de salud pública son mismo en abril también del año pasado un conjunto de recomendaciones donde se menciona que también el quedarse en casa a la persona mayor donde el quedarse en casa supone alimentarse en forma saludable así como mantener la movilidad condición física y capacidad funcional esto es a través del ministerio de salud pública como una recomendación hacia la persona mayor bien aquí entro en realidad al tema de la vejez la vejez que es fue algo que se fue transitando durante toda la diplomatura que se entiende por vejez entonces uno si bien piensa que es una respuesta fácil y no en realidad no lo es porque ha ido cambiando fluyendo en contextos históricos diferentes entonces se ha construido una imagen de lo que es ser vieja y viejo yo aquí traigo a Carmen Ludi donde menciona que la vejez se construye social y culturalmente en cada espacio y tiempo a partir de determinadas condiciones materiales simbólicas de vida donde hay una multiplicidad de rostros independientes unos con otros es un proceso entonces el envejecer que es es un proceso singular donde se marca por las huellas de trayectorias de vida y también de prácticas sociales en lo que refiere a la trama teórica yo coloco como dimensiones que traigo a Miché Foucault al hablar de prácticas discursivas donde se menciona que la persona se objetiva en un sujeto de discurso ante ciertas relaciones de poder de prácticas que han sido gobernadas y han incluido significados de conocimientos de un organismo y de prácticas sociales que producen y mantienen estas connotaciones aquí yo traigo como el gobierno como institución ante las declaraciones dirigidas a las personas mayores partiendo de estos mensajes que sirven para entalar una realidad y al mismo tiempo una producción de saberes también traigo el término de hábitus de Thierry Gautier en donde se menciona que son disposiciones de actuar percibir valorar y sentir pensar de una cierta manera las cuales han sido interiorizadas por el individuo en su curso de vida y el hábito es una historia hecha a cuerpo que ocupa un lugar en la sociedad entonces todos tenemos opiniones de nosotros y maneras de comportarnos que son hábitus atravesados por nuestra propia historia personal después en esto de repensar el origen de la construcción social de la vejez bueno este trabajo se para desde este enfoque socioconstruccionista ¿por qué? porque permite cuestionarnos replantearnos aquello que está dado como naturalizado como obvio como cierto entonces coloco a Gergen en esto de construcción social donde se trata de un conjunto de conversaciones que se desarrollan en todas partes del mundo participan todas ellas en un proceso que tiende a generar significados comprensiones conocimientos así también como valores colectivos bueno y aquí volvemos a este foto oficial y a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y ahí me pregunto ¿desde qué lugar se ha construido la persona mayor? ¿se asume un tipo de vejez en la propia construcción de estos discursos? entonces aquí aparecen los estereotipos y las personas mayores estos estereotipos son el resultado de este desarrollo histórico de las sociedades avanzadas donde han visto y han sido perfilados como desvalidos necesitados y es aquí donde parte este trabajo sobre estos mensajes oficiales elaborados y construidos en el contexto de pandemia donde refuerzan estos estereotipos y prejuicios asociados a la vejez y al envejecimiento aquí coloca Salvareza en su término de viejismo donde este término se coloca como los atributos personales pasan a ser ignorados y las personas son etiquetadas negativamente por cualidades generales impuestas en función a un grupo etario en este caso a las personas que tienen más de 65 años después tocó a Adiel Duak no sé si está bien dicho donde él menciona este cliché en torno a la edad conforman ideas sobre características personales de la mayoría de un grupo de sujetos construyendo opiniones sesgadas las cuales se desconoce si son falsas o verdaderas pero que bueno tiene un impacto en la construcción de la realidad aquí traigo a IACU en tanto construcción de la vejez él entiende que es parte de una política de edades de determinaciones que llevan a adoptar de un poder prestigio o por el contrario a valorar negativamente cada grupo etario ahí se hacen más visibles todo lo cual supondrá una comprensión más clara de las modalidades específicas de trazar divisiones y modos que estas son significadas en este caso las personas mayores bueno en este trabajo también se colocan las herramientas jurídicas y legales aquí yo traigo la segunda asamblea mundial sobre el crecimiento que se adopta en el año 2002 es muy importante ya que se tiene una mirada sobre el desarrollo y la protección de las personas mayores ¿no? donde se diseñan políticas sobre el envejecimiento de forma internacional y traigo la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores donde nuestro país la ratifica en el año 2016 en ella lo que lo que se prohíbe firmemente es la discriminación por razones de vejez reconociendo el derecho al bienestar a la salud y a los cuidados de las personas mayores cualesquiera sean las circunstancias de vida por lo tanto aquí yo en realidad traigo algunos si bien todos son importantes traigo algunos de los artículos traigo el artículo 5 sobre este planteamiento de la prohibición de toda práctica viejista ¿no? después traigo el artículo número 7 que expresa el desarrollo a la independencia y a la autonomía de la persona mayor ¿no? reconociendo el derecho a tomar decisiones a definir sus propias estrategias de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente después traigo el artículo número 8 donde el derecho a la participación activa productiva y plena tanto en la familia en la comunidad y en la sociedad para poder integrarse a todas ellas en lo que refiere al artículo 13 y no menor se expresa el derecho a la libertad personal donde la edad en ningún caso justifica la prohibición o restricción arbitraria de su derecho después hago una reflexión teórica trayendo esto que me pregunta al inicio del PPT ¿no? y coloco ahí un término que un algo que menciona usted no es mi nieto así que no me llame abuelo esta expresión de abuelo a abuela me parece súper importante para poder reflexionar ya que acá no se estaría enfocando a la persona desde su capacidad de autodeterminación este cliché que le damos de ternura de lindo de lo abuelito en realidad limita limita a la persona como un sujeto con capacidades y aparte de eso se hace una construcción desde esta concepción donde discrimina a la persona aquella persona mayor que no tuvo hijos por lo tanto no tiene nietos entonces ¿qué pasa aquí? se despliega como una sobregeneralización estereotipada de cómo debería ser tratada la persona mayor aparece una cota de carga también donde si en realidad no se establece no se obedece a que la persona mayor deba de quedarse en su casa bueno esto de que los contagios van a ser mayores que la responsabilidad va a caer en las propias personas mayores la decisión del otro aquí hay que ver esto el derecho de la autonomía y la independencia bueno estos discursos no estarían dialogando con lo que es la convención el centro de atención se dirige propiamente a un grupo etario y no se dirige específicamente a un sujeto que tiene derechos por otra parte este discurso también es construido desde un prototipo de vejez esa persona ese viejo esa vieja que tiene una familia que tiene una casa que tiene una vida que tiene redes los discursos en torno a las personas mayores bueno manifestados desde dónde desde una información estereotipada gobernada por creencias que hacen de otras personas aquí hay una universalización de la vejez como frágiles incompetentes necesitados necesitadas entendiendo que en realidad cada viejo cada vieja es un ser distinto e irrepetible la imagen negativa queda como una imagen negativa de la propia persona mayor en esta forma en estos discursos que se han dado así como también las preciosas las personas que reproducen estos mensajes donde se van construyendo una forma de comportarse culturalmente en la sociedad bien aquí es quédate en casa la pandemia y bien en la pandemia aquí emergen otros riesgos que no son asociados a la enfermedad del coronavirus mucho menos a un rango etario mucho menos a 65 más acá se tiene que tomar en cuenta otras realidades de las personas como son la dimensión económica social cultural que no se toman en cuenta en lo que refiere al confinamiento y acá lo que hace esto es generar un prejuicio para la salud y el bienestar de las personas mayores ya que no estaría dialogando como se menciona con la convención porque aquí habría una negación al derecho de la libertad de la persona entonces hoy estos contenidos estos mensajes oficiales bien se visualiza cómo se debe de cuidar a la persona mayor pero totalmente diferente cómo ese cuidado se practica entonces lo que se coloca acá realmente se le pregunta a la persona mayor que quiere por lo tanto hay una autonomía no hay una autonomía invisibilizada se reduce a ser vistas como objetos receptores de asistencia en un contexto de pandemia pero que se ha visto mucho antes de la llegada del coronavirus esto se ha reproducido a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo como bueno como objetos de asistencia y no como sujetos de derecho si bien es para para poder reflexionar aún más yo tomé estos mensajes que se fueron dando durante la pandemia hubieron muchísimos más hubieron desde presidencia y desde el Ministerio de Salud Pública a fin de año hubieron otros spots que también estaban y si nosotros nos ponemos si dialogan realmente con la convención y no no estarían dialogando pero bueno quedaría por acá mi presentación y muchísimas gracias muchas gracias Jessica primero que nada debo agradecerles a las tres porque hicieron unas presentaciones muy claras dan cuenta también de que han preparado y calculado los tiempos adecuadamente lo cual es magnífico así que eso en relación a lo formal voy a pasar a leer algunos comentarios que se hicieron sobre todo para la presentación de de Jessica perdón de Bárbara y de Patricia voy a leer los comentarios que están en Youtube que plantea Aldo Pioli interesante la capacidad de adaptación y las ganas la pandemia en lugar de aislar a los adultos los hizo integrar herramientas tecnológicas para seguir participando y participar aún más indudablemente esto tiene que ver con el desarrollo del trabajo en Redam Amanda Costa también agradece por visibilizar un problema que permanece oculto excelente exposición sumamente clara María José Sosa también agradece la claridad y plantea que sería bueno difundir más sobre la RedAM sobre la Red Nacional de Adultos Mayores y buscar más formas de participación para quienes no acceden a la tecnología y no podía faltar Agueda Restaino o Restaino que nos alaga con su presencia que es una de las líderes de la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores para los que no la conocen que aporta que fue muy lindo trabajar el año pasado con Bárbara y con Jessica y agradece también los trabajos que se hicieron y les manda felicitaciones a ambas y Aldo Pioli también nos hace una pregunta o más bien les hace a las compañeras una pregunta sobre estadísticas de cantidad de personas y edades fallecidas por la pandemia igual Aldo como esa pregunta no es pertinente a la mesa vamos a trabajar sobre sobre lo presentado a la mesa y en todo caso después podemos conversar sobre el disciso en otro momento yo lo que les quería comentar a los participantes de esta reunión y a las compañeras que realmente fue muy desafiante también para la diplomatura y para las compañeras que hicieron justamente sus trabajos de digamos de acercamiento a las organizaciones en este contexto de pandemia si pienso en lo que significó que de alguna manera digamos de repente nos quedó al revés la organización de la mesa porque este último trabajo de Jessica contextualiza la cuestión de la pandemia y el lugar que tuvieron sobre todo en la construcción de ese discurso que bien nos ejemplificaba Jessica sobre el envejecimiento que reproduce ya un discurso que ya sabemos que es predominante y con el que tenemos que estar observando y trabajando para poder evidenciar esa naturalización de la fragilización de las personas mayores y cómo en esa fragilización se les quita autonomía se les quita dignidad se les quita digamos el poder que tienen como sujetos de derecho entonces en ese sentido el trabajo de Jessica digamos contextualiza en esta mesa lo que significó entonces para las organizaciones de adultos mayores enfrentar entonces un discurso que inhabilitaba justamente su participación ¿no? además de podríamos decir el poco apoyo que se recibió por parte del gobierno para poder facilitar la participación de las personas mayores la inclusión social y dar una respuesta adecuada a las condiciones de la pandemia en este sentido obviamente digamos podríamos decir que hay una combinación de digamos cómo afecta ¿no? lo que deja también en evidencia el trabajo de Jessica es cómo afecta esa perspectiva de disminución de las capacidades de las personas mayores de generalización de que todas las personas mayores son vulnerables digamos produce por lo tanto las limitaciones para poder accionar adecuadamente con políticas apropiadas a lo que es la heterogeneidad justamente de las necesidades de una población que es muy compleja y que tiene necesidades por lo tanto muy diversas en ese sentido esta cuestión ¿no? de cómo como sociedad aún no sabemos cómo enfrentar adecuadamente a la vejez cómo enfrentar adecuadamente soluciones para el cuidado y soluciones también o espacios o digamos perspectivas para pensar la capacidad de diálogo de encuentro y de espacios de intercambio con las propias personas mayores ¿no? Y acá engancho justamente con el trabajo de Bárbara y con la intervención de Águeda que de alguna manera ponen en perspectiva lo que es el trabajo de las organizaciones sociales adultos mayores en Uruguay que tiene una larguísima trayectoria y que la red de adultos mayores de alguna manera ha digamos enfrentado ¿no? y pese a todas las adversidades poder sostener la participación y una acción visible también para la sociedad piénsese que por un lado el cambio de gobierno y la ley de urgente consideración cambian las reglas de juego para la participación de las organizaciones de adultos mayores en las políticas públicas lo que resiente indudablemente esos espacios de diálogo para trabajar entre el Estado y las organizaciones de adultos mayores y por lo tanto ese encuentro tiene que ver con cómo ajustar las políticas públicas a las necesidades de esta diversa población de personas mayores entonces en ese sentido digamos la red se recompone enfrenta esas circunstancias y luego sin terminar de combatir los efectos de la look tiene que enfrentarse a la pandemia como todos nosotros y buscando justamente alternativas entonces en este sentido el trabajo de Bárbara y también el de Jessica porque como decía Jessica estuvo en el trabajo en la práctica más allá que el trabajo de Bárbara se centra justamente en los emergentes de la práctica obviamente hacen que de alguna manera se hayan compartido parte de esos desafíos y de poder reflexionar sobre los mismos y quedan por lo tanto sentadas las bases para seguir trabajando con las organizaciones sobre las reflexiones que plantean estos trabajos por otro lado otra de las organizaciones que también es parte de la Redam y que también es parte de una larga trayectoria de vinculación sobre todo del nieve con SICAM y antes de SICAM todavía antes perdón antes del nieve antes de ser nieve el servicio de psicología a la vez o sea tenemos una larga vinculación con esta organización hemos compartido muchas actividades acciones programas y bueno el trabajo que plantea la encina de alguna manera deja en evidencia digamos el problema que fue para las organizaciones digamos reagruparse contar con recursos adecuados para sostener las actividades obviamente son organizaciones la Redam y SICAM que tuvieron estrategias y son digamos modalidades organizativas que requieren cuestiones diferentes ¿no? porque la Redam es una confederación de organizaciones por lo tanto digamos las actividades digamos tienen otra índole de exigencias que de repente habilitó con más facilidad el encuentro con la tecnología mientras que en el caso de SICAM es una organización que ofrece una serie de propuestas educativas recreativas y culturales que fue muy difícil actualizar y movilizarla para atender sus necesidades y por otro lado que era también un pedido que venía planteando también SICAM que hacía mucho tiempo que eran las dificultades vinculadas a digamos los procesos históricos organizativos de la propia organización o sea digamos la pandemia agrava todos los problemas que cualquier organización y que la participación social en general ya venía digamos siendo resentida en diferentes aspectos en las organizaciones por lo tanto el trabajo de 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 la encina deja en evidencia para todos los trabajos dejan en evidencia que la pandemia visibiliza viejos problemas y agrava algunos de los problemas que tienen que ver con la accesibilidad a la tecnología y la inclusión social sumado a ello la reducción de gastos en programas sociales como son con el plan y la dificultad de hacer una propuesta digamos a la altura y al momento adecuado en relación a la pandemia de lo que son las políticas del Mides o del BPS hacia las organizaciones en este sentido digamos los trabajos son muy rigurosos en cómo plantean estas problemáticas y bueno obviamente también nos dejan muchos desafíos porque más allá de hacer una crítica al cambio al giro que hacen las políticas sociales de integración hacia las personas mayores en este nuevo gobierno también es un desafío para las organizaciones sociales y para la Universidad de la República y para los profesionales que trabajamos con población mayor adecuar ajustar innovar sobre cómo seguir pensando la participación como bien lo planteaban las compañeras en sus consideraciones finales recuerdo las preguntas que dejaba abierta Patricia y Bárbara yo no quiero extenderme más en mis comentarios por lo tanto voy a revisar nuevamente el chat si hay comentarios y también ya que tenemos todavía unos minutitos más tal vez si alguna de las expositoras quiere hacer algún comentario también a partir de breve intercambio que realizamos yo mencionar que en realidad como se vio mi trabajo final no fue sobre la red pero trabajamos muchísimo con Bárbara Ballarino el año pasado y bueno hay unas cuantas de ellas de la red ahí en youtube estuvieron pidiéndonos también el enlace y bueno nada para nosotras fue un placer si bien no lo hice sobre red quedó un trabajo quedó algo hecho y algo para seguir no solamente desde el reclamo desde el pedido sino desde refortalecer lo que es red y para lo que es y mayores también si bien hay un proceso de transición con el tema del nuevo gobierno hay mucho más para hacer y bueno es una red muy grande muy linda y con mucha fortaleza solo eso gracias yo capaz que aprovechar y agradecer a la red si bien ya lo hablamos y se lo agradecemos cuando terminamos la práctica me parece nada la disposición siempre desde el primer momento para poder trabajar en conjunto en un momento que era difícil también agradecerle a cada uno de los integrantes que en un momento eran todas las semanas y estaban al firme ahí y bueno me parece que eso que se pudo lograr un trabajo en conjunto que bueno quedará como le decíamos siempre quedará como para seguir trabajando y bueno la idea es poder contribuir en eso y aportar ya sea para esta organización como para otras así que nada eso me tenía ganas como de agradecer públicamente a la red y a todos sus integrantes corresponde Bárbara perfecto si así es no justamente no si hablamos de participación está bueno ida y vuelta de agradecimientos mutuos porque de alguna manera podemos trabajar y poner las ganas de ese encuentro para poder mejorar e insisto en esto de los desafíos siguen estando presentes es muy claro en lo que plantean las conclusiones de los tres trabajos digamos más allá de que termine la pandemia sabemos también las secuelas que va a dejar la pandemia ya las estamos viviendo en muchos casos por lo tanto tenemos un gran desafío como sociedad y como profesionales como universitarios para seguir trabajando con las organizaciones sociales con la sociedad toda para poder encontrar estrategias para enfrentar los daños pero también sostener proyectos nuevos y bueno y los buenos que se siguen sosteniendo como es el caso de ese cambio en realidad estamos ya sobre la hora no veo más preguntas por aquí ni por allá por lo tanto si no tenemos más intervenciones o comentarios damos por cerrada esta sesión y vamos a la pausa como parece que estuviéramos en la tele y vamos a la pausa con los siguientes comentarios buenísimo bueno muchísimas gracias Mónica por la moderación de la mesa muchísimas gracias a todas las ponentes felicitaciones por las presentaciones en realidad ahora no tenemos pausa arrancamos ahora con la tercera sesión de la jornada que es sobre personas mayores sexualidades y género la pausa viene después de esta sesión y en este caso la moderación de la sesión va a estar a cargo de María Carvajal y aprovecho mientras vamos haciendo el cambio de mesa a comentarles que hacia el final de esta jornada un poco antes de las 19 horas vamos a tener la presentación de la Asociación de Psicogerontología del Uruguay y después vamos a tener un cierre artístico como comentaba Robert al inicio que bueno que habitualmente en este tipo de eventos tenemos un brindis al final y algún cierre con música o con alguna otra presentación en este caso vamos a tener una presentación del primer festival internacional de cine sobre envejecimiento que es una propuesta del centro interdisciplinario de envejecimiento y vamos a tener una pequeña muestra con un cortometraje así que cuando cierre la sesión los invito a que se queden para para entrar en en modo cierre y escenario artístico así que con esto le paso la palabra a María Carvajal bueno buenas tardes gracias Caro y bueno bienvenidos a la mesa que me toca coordinar vamos a tener la presentación de Juan Martín de Lisette de Agustina y de Mariela y a medida que vayamos dando la palabra vamos a ir como presentando el trabajo vuelvo a repetir lo que hemos dicho en cada presentación de mesa que pueden hacer sus comentarios por el chat de YouTube o los propios compañeros o del equipo docente dejarlos acá por el Zoom y estaré atenta a eso iré controlándoles los tiempos cualquier cosa les aviso pero venimos como impecables todos es increíble yo creo que es la primera vez que participo de una jornada donde los tiempos están tan pautados y también trabajados eso da cuenta de cómo han ido preparando las presentaciones que está buenísimo bueno después de que pongan los cuatro voy a hacer un comentario como general de las presentaciones de ustedes que estuve viendo sus trabajos y eso así que damos paso a Juan Martín que tiene como título su trabajo divergeces las marcas a la piel de un cuerpo no lógico no sé si vas a compartir pantalla sí comparto pantalla perfecto me avisan ahí cuando las vean te aviso ahí está apareciendo perfecto ahí ya se ve Juan Martín adelante bueno buenas tardes mi nombre es Juan Martín primero que nada voy a hacer un breve recorrido voy a tratar de cumplir con el tiempo agradecer también a mi tutora la magíster Adriana Rovira que la verdad fue un acompañamiento fundamental en este trabajo y lo que hacemos en este trabajo es abordar las construcciones subjetivas en torno al envejecimiento y las vejeces LGBTIQ bien a ver si está pasando cuestiones técnicas ahí se ve mejor ¿no? a ver ahí creo que sí ¿sí? sí bueno en el trabajo lo que hago es retomar la noción de heteronormatividad para analizar las dinámicas vinculadas a las transformaciones contemporáneas de la vejez y los procesos de envejecimiento de los hombres homosexuales también se toman insumos de la historia del movimiento LGBT en Uruguay que nos permiten identificar en estas generaciones no solamente esos acontecimientos fundamentales sino y principalmente cómo estos operan y dialogan con esa matriz heteronormativa que elabora subjetividades en torno al sexo y las prácticas sexuales a las orientaciones sexogenéricas y la vejez así como también configuran la gestión biopolítica de la vejez y el envejecimiento poblacional en este sentido el trabajo tiene como objetivo poner en tensión esta perspectiva heteronormativa del tratamiento homogenizante de la vejez y del envejecimiento que lo que hace es invisibilizar aquellas experiencias subjetivas de los viejos y viejas con orientaciones sexuales disidentes a la vez que visibiliza aquellas normas establecidas como naturales y que operan sobre el cuerpo operan sobre las identidades y las trayectorias de estos sujetos primero que nada me parece como fundamental quiénes son estas primeras generaciones que están llegando a esta etapa de la vida en el entendido que su andamiaje histórico durante su trayectoria son los que están haciendo las particularidades de estas vejeces en ese sentido podemos entender que estas generaciones son generaciones bisagras entre una época de represión discriminación y vidas ocultas y una época de mayor libertad expresión y visibilización asimismo estos sujetos fueron participantes o testimonios de grandes transformaciones sociales y muchos de ellos y de ellas conformaron los movimientos LGBTIQ así como también en la concreción de proyectos de vidas viables en las relaciones de género y de sexualidad también que estas generaciones esa salida del armario implicó un proceso de elaboración de significados y sentidos no solo en los sujetos sino también en la mirada social y el tratamiento de las instituciones públicas y privadas y que este proceso de salir del armario también conceba poner en el espacio público aquellas cuestiones aquellos deseos aquellos comportamientos entendidos en ese momento como pertenecientes a nuestra vida privada también y no menor que estos sujetos durante su trayectoria se estuvieron atravesados por discursos hegemónicos principalmente desde la medicina y la psiquiatría que lo que buscaron fue disciplinar a estos cuerpos censurarlos y patologizaron todas aquellas identidades y prácticas sexuales disidentes también se los ubicó en un lugar de criminalización a través de la persecución policial del tratamiento judicial el control social y las leyes amorales que ubican a estos cuerpos abyectos en lugares cuasi delictivos y también en la conformación de acuerdos como los acuerdos de tolerancia opresiva que en Uruguay se caracterizó este acuerdo por ser un eficiente control social que mantuvo en el ámbito privado en los márgenes de la sociedad todas aquellas diferencias y disidencias sociales bien con respecto a los aportes de la literatura primero resaltar que a nivel nacional y regional es un tema incipiente por lo cual es escasa la literatura existente pero desde la década del 40 ya en Estados Unidos se venía abordando la temática y posteriormente en Europa por lo cual hay una considerable investigación y abordaje sobre el tema en términos generales lo que plantean estas literaturas es que estas vejeces llegan con una fragilidad en las redes de apoyo social una mayor probabilidad de soledad y aislamiento en la vejez también se habla de esta doble discriminación en el cruce del edadismo y la identidad sexual disidente que promueve una tensión entre modelos identitarios de una vejez desexualizada y una construcción sociocultural de las identidades sexogenéricas no heterosexuales como hipersexualizadas esto es lo que termina conformando plantean algunos autores y autoras es un cuerpo no lógico otro de de los temas que trae la literatura es una mayor valoración de la juventud en detrimento de la vejez y que eso conlleva la elaboración de proyectos y elaboraciones de estereotipos que vienen a reforzar esa vejez desexualizada incluso instalan una idea una visión de esa sexualidad como algo desagradable y repugnante asimismo se plantea que hay un alejamiento de los dos grupos de mayor afinidad como son la comunidad LGBTQ y la comunidad de personas mayores referido al primero lo que plantea la literatura es la existencia de una brecha generacional de una comunidad fragmentada y de un imperialismo generacional en el entendido que históricamente las reivindicaciones del colectivo siempre respondieron a demandas y necesidades de los grupos más jóvenes y de los adultos y con respecto a la comunidad de personas mayores lo que plantea la literatura es que hay una incapacidad por defender e incluir en las agendas los derechos de las personas mayores LGBTQ así como también que los programas que se reivindican lo que hacen es reforzar esta idea de una heterosexualidad generalizada bueno también se plantea que hay una necesidad de volver al armario estos sujetos para acceder volvimos entonces tuvimos un pequeño problema técnico así que retomamos con la presentación de Juan Martín si esperemos un segundito de repente porque vieron que entre la transmisión que tenemos nosotros por Zoom y YouTube tenemos ahí un un tiempito que demora déjenme chequear que estemos saliendo me figura que el chat no está disponible capaz que tengo que refrescar ahora sí está transmitiendo en directo lo que perdimos todo el chat anterior perdimos todo el chat anterior y ahora está transmitiendo ya sí ahora sí y perdimos toda la gente que había no hay cuatro usuarios no me figura cuántos usuarios tenemos cinco seis van subiendo de a poco bien bueno capaz podés arrancar María podemos arrancar déjenme un segundito que voy acá así bueno Juan Martín retomamos ¿dónde quedaste? ya tengo para compartir pantalla creo que sí fíjate si no no me pide el permiso yo no tengo el host tampoco Carolina tampoco le pedimos a la compañera de medios no me da opción de darle la pantalla a ella digo ni pedirle a ella tal vez puede ir presentando como hicimos hoy sin presentación de pantalla Juan Martín continúo sin la presentación bien sí sí yo no tengo problema has que hacer un recuento un recuento de lo que verías como un refrescar un poco y así cuando tengas la presentación arrancás de dónde empezaste de dónde paraste perfecto bueno en lo que habíamos quedado es bueno hacer un recorrido por la literatura que aborda este tema y bueno estuvimos hablando que se plantea esta fragilidad en las redes de apoyo la mayor probabilidad de soledad y aislamiento en la vejez se habla de la doble discriminación en el cruce del edadismo y la identidad sexual disidente en la construcción que esto genera de modelos identitarios de una vejez desexualizada y una diversidad sexual una identidad sexogenérica no heterosexual hipersexualizada que termina construyendo este cuerpo no lógico y que ahí lo que está operando detrás es el razonamiento de las personas mayores no tienen relaciones prácticas sexuales y los gays trans y lesbianas son hipersexualizados por lo tanto las personas mayores no existen personas mayores no heterosexuales también estuvimos hablando sobre la mayor valoración de la juventud en detrimento de la vejez y como esto construye la elaboración de un cuerpo estereotipado que termina reforzando esta idea de la de la vejez desexualizada incluso instala esta visión como una sexualidad estéticamente desagradable y repugnante y también estuvimos planteando el alejamiento de sus dos grupos de referencia como lo son la comunidad LGBTQ y la comunidad de personas mayores y ahí hablamos de esta brecha generacional dentro de la comunidad LGBTQ de una comunidad que se encuentra fragmentada ahí lo que traen los autores es que esto un poco se debe a que en lapsos de tiempos muy cortos han existido grandes acontecimientos que fracturan a las generaciones y actúan como obstáculos para tender puentes entre estas y con respecto a la comunidad de personas mayores se plantea la incapacidad del colectivo de defender e incluir los derechos de las personas mayores LGBTQ en sus agendas incluso de una reproducción de programas que lo que hacen es reforzar esta idea de una heterosexualidad generalizada y bueno hasta ahí era que habíamos llegado y lo otro que se planteaba es esta necesidad de estos sujetos para acceder a servicios de cuidado y de salud de volver a ingresar a la armada y que ese movimiento implica una edición de su pasado de su historia para evitar la censura en el presente censura que a su vez la vivieron en el pasado y desde las identidades narrativas esto puede conllevar a una ruptura biográfica en el entendido que los sujetos perciben que su identidad se encuentra estigmatizada o es negativa y bueno lo otro que plantea la literatura existente es la incapacidad de promover una agenda pública y política sobre la vejez en general pero puntualmente sobre la vejez LGBTIQ y también se habla de una falta de referentes personas mayores LGBTIQ que no tienen visibilidad aparte de eso por la propia invisibilidad pero no todo es tan oscuro sino que también hay autores que están planteando que estos sujetos están incorporando una resignificación de la vejez asociado a connotaciones más positivas de esta etapa de la vida en el entendido de que para muchos de ellos esta etapa en su horizonte de futuro no era algo visible no era un proyecto viable y en la medida que empiezan a llegar el significado que elaboran de esta etapa es mucho más positivo y bueno en esto de construir nuevas vejeces resulta importantísimo ¿no? Continúo nomás No hemos logrado resolverlo del host todavía Juan Martín así que de repente podés ir viéndolo tú ahí a la presentación para guiarte pero continuamos si lo logramos te aviso enseguida Dale los tiempos apremian Bien como decía el trabajo retoma esta noción de heteronormatividad entendiendo a la heteronormatividad como formas de regulación que tienen como objetivo hacer de la heterosexualidad la norma ¿no? También el trabajo trae esto de una cultura sexual privada que conlleva tácitamente un sentido correctivo y normalizador a través de sus prácticas sexuales y lo que se plantea es que estos aspectos se encuentran enquistados en nuestra sociedad a través del Estado de las leyes del comercio de la educación de la publicidad de la medicina y de las narrativas que se construyen También en trabajo y se ve mucho en la literatura existente se aborda la temática desde el enfoque del curso de la vida que nos permite poner a dialogar las biografías individuales con las historias de los grandes acontecimientos Esto nos permite no caer en esencialismos puramente estructuralistas o subjetivos y lo que se busca desde este enfoque es indagar cómo operan estos mecanismos de control y administración de la vida a través de las trayectorias vitales También el trabajo retoma esta diferencia estructural entre la vida pública y la vida privada y ubica el ámbito privado como el espacio donde esa metacultura heterosexual se reproduce se refuerza y se va pasando como de generación en generación También el trabajo trae el dispositivo de sexualidad de Foucault en el entendido que este dispositivo busca regular disciplinar y normativizar la intimidad de la vida de los sujetos y también que tiende un puente entre los conceptos de anatomopolítica que entiende al cuerpo como una maquinaria y el concepto de biopolítica que busca administrar y regular los procesos vitales de las poblaciones También el trabajo toma el cuerpo como proyecto también como una construcción biopolítica donde se vuelve un espacio de disputa el cuerpo y termina siendo un terreno de captura de la identidad y de las subjetividades Y también se retoma los conceptos de biopolítica y de gero gubernamentalidad planteado por Ossiel Moya quien tensiona un poco esta idea de la construcción de la vejez y la plantea justamente en términos de una construcción biopolítica y técnico-científica que lo que hace es que los estados la gestionen y la administren desde un punto de vista puramente económico y político Juan Martín perdón que te corte Fijate a ver si podés compartir ahora Bien Sí, ahora puedo Perfecto Ahí lo están visualizando Sí, perfecto Bien, ya casi terminando a las reflexiones a las reflexiones que llegamos Primero que nada que hay particularidades y necesidades de estos cuerpos envejecientes y que es necesario construir espacios de problematización politización y visibilidad de estos sujetos dentro de un marco de derechos también que el tratamiento actual de la vejez y el envejecimiento se encuentra capturado por esta lógica heteronormativa y que indagar en esos procesos nos puede habilitar a alternativas de cuidado de salud de protección innovadoras y novedosas que abordar esta temática necesariamente tiene que ser desde una óptica de intersecciones ya que esto nos puede permitir abordar contextos más complejos es decir no solamente quedarnos con las categorías de edad sexo y sexualidad sino también traer a la problemática categorías como la raza como el territorio como nivel socioeconómico como la educación que hacen y generan condiciones mucho más complejas también se plantea en esto de la ausencia de referentes la necesidad de visibilidad y representatividad de estos cuerpos y un poco asociado a esta representatividad también se puede correr el riesgo de instalar modelos hegemónicos en el entendido que se visualizan que hay determinados modelos hegemónicos que reproducen determinados códigos y normas entendidas de esa heterosexualidad que elaboran estos modelos que no son viables ni accesibles para todas y todas entendiendo en cuenta las asimetrías que conceban las condiciones materiales y simbólicas para concretar esos proyectos y si caemos en esos modelos bueno nada podemos precarizar invisibilizar muchos más aquellos cuerpos que no se ajustan a ellos también se habla de una discriminación de la vejez LGBT entendiendo que hay un proceso de instalación de una homosexualidad hegemónica que excluye como modelo de identidad la vejez y esto está asociado a que estos modelos hegemónicos también reproducen aspectos heredados de esa cultura heterosexual en lo que refiere a las normas que construyen un cuerpo estereotipado a las formas de desear y las prácticas sexuales que terminan estigmatizando la vejez y bueno ya casi terminando la necesidad de posicionar en las agendas públicas y políticas las reivindicaciones y las necesidades de estos cuerpos envejecientes con identidades sexogenéricas no heterosexuales como también la necesidad de concientizar sobre la temática sensibilizar sobre la temática y buscar tender puentes entre las generaciones y para ir cerrando me topé en las redes con Pablo Mas que viene discutiendo sobre masculinidades la construcción de masculinidades y me gustaría leer no voy a leer todo por el tema del tiempo y del inconveniente que tenemos pero sí me quedo con este fragmento que dice cuando nos convencemos de que en la sexualidad nada puede ser creado nos convencemos también de que en nuestras vidas y en nuestra sociedad nada puede ser transformado gracias Juan Martín y bueno pudiendo sortear muy bien este inconveniente técnico que tuvimos así que gracias desde ya bueno continuamos ahora vamos a escuchar a Lisette Aveira con el trabajo problematización de la sexualidad en establecimientos de larga estadía para personas mayores adelante Lisette bueno gracias ¿comparte nada más? sí creo que tenés la función para compartir si no me decís ahí está apareciendo a ver ahí sí perfecto ahí eso perfecto bueno mi nombre es Lisette Aveira soy licenciada en psicología y sexóloga clínica como decía María fue mi tutora en este trabajo de problematización de la sexualidad en establecimientos de larga estadía para personas mayores el interés por la temática surge de la práctica que realicé con dos compañeras más en la diplomatura el año pasado donde se invita a un grupo de cuidadores del EFEMS a reflexionar sobre los cuidados de las personas mayores institucionalizadas en contexto de pandemia a su vez también trabajo en algunas residenciales como profesional del área social bueno entre esta intervención y mi trabajo surgen algunas situaciones relacionadas a la sexualidad de las personas mayores que allí residen y se me genera esta pregunta de cómo se toma la sexualidad de las personas mayores que residen en el EFEMS para abordar el trabajo se aborda desde un campo de problemas y desde una caja de herramientas para poder romper con lo hemogéneo dar multiplicidad elucidación y generar como un campo de como dice la palabra de problema y no que quede como algo fijo a trabajar entonces el marco el marco teórico trabajo lo que tiene que ver la vejez y el envejecimiento desde varias teorías ¿no? se hace un pequeño reconto de algunas teorías de cómo cómo se toma la vejez y el envejecimiento me pareció interesante tomar los aportes de Moscovici sobre representaciones sociales porque la representación social tiene que ver con esto de qué nociones yo tengo en base a un tema en particular o sobre algún concepto como por ejemplo qué es la vejez qué es el envejecimiento y qué es la sexualidad ¿no? si bien no son opiniones concebidas y hacen que construyan lo real y que queda como dice él en nuestra memoria ¿no? y que luego se genera un concepto en eso también se trabaja lo que es el EPEM como institución total ¿por qué institución total? si bien Goffman no habla de lo que son establecimientos de larga estadía primero que nada se hace un abordaje de qué es la institucionalización desde la mitad del siglo XIX con los aportes de la tesis de Mariana Aguirre donde también ha un reconto de todos los decretos hasta el día de hoy que rigen a los establecimientos de larga estadía hoy en día el que rige es este de 356 barra 016 y esto que planteaba de por qué institución total bueno porque esto de la institución total es una residencia ¿no? donde conviven un número de sujetos donde esta institución tiene diferentes características como por ejemplo esta puerta puerta cerrada muros altos rejas que muchas veces también se ven en lo que son los LPEMS y lo que va a plantear Goffman es que estas instituciones incapacitan a los individuos que están en ellas al volver a formar parte de la sociedad no es muy común de que las personas mayores que ingresan a un LPEM luego vuelvan a ser parte de la sociedad entonces por eso también esta característica de por qué enrabarlo y bueno y también que este tipo de instituciones por esta razón lo que hace generar modelos homogenizantes y normatilizadores que habilitan o prohíben formas de ser y estar entonces un poco por ahí el por qué tomar al LPEM desde esta concepción luego también se habla de las personas mayores y los derechos humanos para eso se nombra lo que es la organización y la convención y a su vez también se plantea lo que es la sexualidad y personas mayores pero acá lo principal es como primero que nada cuando se habla de sexualidad es necesario entender que no estamos hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con la relación sexual o con el coito que muchas veces cuando uno dice de la palabra sexualidad como que remite a eso entonces no hay que entender que la sexualidad es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos que pasa por diferentes áreas diferentes modificaciones como cualquier otro ámbito de nuestra vida que tiene que ver con nuestros deseos con nuestras creencias con nuestros prejuicios y nuestro sexo nuestro género nuestra orientación sexual y también esta concepción de bio-psico-socio-cultural obviamente que la sexualidad no va a ser lo mismo en todas las culturas eso también es algo que tenemos que tener claro no es lo mismo en el contexto socio-histórico que a veces es lo que pasa también con las personas mayores entonces principalmente aclarar eso de antemano y a partir de aquí se trabajan algunas creencias y mitos que bueno que tienen que ver con la sexualidad en la vejez ¿no? hay muchos autores o de repente mismo creencias dentro del imaginario social y se representa hablando de las representaciones sociales a la vejez en la sexualidad como personas asexuales o sea que no sienten interés que no tienen deseo ninguno por una atracción física tener un acto sexual llámenlo como como más les resuene más que nada va a eso también se plantea que si existe de repente algún ámbito de deseo o alguna conducta bueno por lo general se lo toma como anormal y desagradable se los denomina como viejos verdes o personas perversas y la actividad sexual también es algo que se cree que es mala para la edad porque como ya estás viejo y bueno y el cuerpo no te responde bien como que toda la actividad física que requiere como que te haría mal no hay sexualidad directamente ni actividad sexual porque no pueden procrear esto es una creencia bastante frecuente que la sexualidad muchas veces se le honraba lo que es la procreación dejando de lado lo que es el placer y el deseo y que no son ni atractivos ni deseables por ejemplo como es tu cuerpo que ya está arrugado de todas esas cosas que he ido escuchando a lo largo del tiempo y leyendo también entonces bueno es importante saber como dice Villar que la actividad sexual de las personas mayores varía según la cultura lo que decía un poco antes y que hay muchos estudios donde plantean que de repente a ver sigue existiendo conceptos como el machismo también actitudes conservadoras hacia la actividad sexual que también se denomina por ejemplo a veces enrabado lo que son creencias religiosas eso también puede estar en el medio y bueno para el análisis y la discusión más que nada lo que se tomó tanto de la de la instancia de la diplomatura de esta práctica como de mi rol profesional algunos párrafos acá se puse como algunos nomás dando cuenta de todo esto que se viene planteando ¿no? es por ejemplo acá que entró una residente nueva entonces se da cuenta de que cuando se va a dormir está toda sudada y resulta que se masturbó entonces la masturbación es una conducta bastante frecuente en las residenciales y todo lo que eso implica para quien cuida y a su vez también en esto de pensar la privacidad ¿no? que si bien es un derecho bueno ¿qué tanto existe la privacidad en sí dentro de un establecimiento de este tipo cuando los propios residentes como esta mujer plantea que acá no puedes hacer nada estás encerrada siempre estás rodeado de gente no hay privacidad en lo que es en el ámbito del baño tampoco en los cuartos entonces como que bueno todos estos ejemplos lo que hacen es mostrar que la sexualidad sigue siendo un tabú sobre todo en lo que refiere a personas mayores y que se debe practicar a puerta cerrada ¿no? entonces ¿qué pasa si damos paso a la imaginación? y bueno ahí imaginándome una persona mayor tocándome o teniendo relaciones o masturbándose me genera retras ¿no? un poco Moscovici también planteaba esto de que todo lo prohibido lo que quede de lado bueno eso es lo que choca en el impacto y es también lo que me queda como representación y lo hago lo hago propio ¿no? entonces me genera esta pregunta de cómo realizar prácticas sexuales de cualquier índole cuando al parecer la privacidad se encuentra marcada en certidumbre por otro lado también se trabaja como en esto de los cuerpos arrugados ¿no? implica tener una sexualidad anulada entonces acá también que implica el baño que muchas veces cuando se van a bañar a los residentes es como que ¿qué pasa lo mismo con la privacidad? pero ¿qué pasa con el tocar? ¿qué pasa con ese cuerpo que voy a tocar? ¿ya no siente por ser viejo o vieja? ¿por estar arrugado? ¿y qué pasa también en estas categorías de género? bueno es esperable que una residente mujer suceda cuando este cuidador varón la va a tocar que se cite que ¡ay! me da cosas fijate es una abuela también implican en este tipo de relacionamiento ¿no? al ser abuela tenemos como como esa visión de lo cariñosa que está para cuidar a los nietos como que nunca se me pasa por la cabeza que una abuela se puede llegar a excitar porque alguien esté tocando ¿no? entonces bueno como que en esta parte del cuerpo hablar un poco también de lo que es la erótica ¿no? como dice Iacu si se limita la erótica a la estética corporal no sé más que significar que los cuerpos serían funcionales por el paso del tiempo y se asocien a lo feo a la enfermedad y a la muerte que es un poco lo que sucede con las personas muestras por otro lado también me pareció interesante hablar de lo que es la identidad y la sexualidad ¿no? ¿qué pasa en este contexto de encierro con la identidad de las personas que sabemos que es modificada y qué pasa con la sexualidad en ese sentido también tiene que ver y también lo transgrede ¿no? en este caso por ejemplo cuando nosotras planteábamos en la práctica qué se representan para los cuidadores cuando alguien habla de un viejo o de una vieja muchos y muchas decían se vuelven frágiles dependientes porque no pueden estar solos el residencial se hizo para cuidarlos un cuidador varón como viendo otra categoría de género plantea lo mismo piensa en fragilidad y dependencia porque los adultos mayores producto de sodá han sufrido a propensas caídas dependen de otras personas ¿no? entonces esto si yo represento y concepciono una persona mayor como alguien frágil y dependiente ¿dónde queda el deseo de esa persona? ¿cómo se construye esta erótica? ¿cómo se configura la sexualidad en este ámbito? ¿no? entonces no solo será lo que se piensa y se dice sobre la vejez sino también que influya el trato que yo tenga hacia esas personas mayores eso es fundamental y también tomé los aportes de noción de performatividad de Judith Butler porque me pareció interesante pensar esto ¿no? cómo el sujeto construye la realidad y su presente y su identidad mediante los actos que representa que ejecuta o sea que de acuerdo a la práctica discursiva reiterativa ¿no? es lo que va a causar un efecto en las personas y luego también en la sexualidad la institucionalización implica acá se sigue viendo que cuando surgen conductas sexuales el primero en recurrir tiene que ver con el director técnico y con el médico en la casa o sea que el poder médico todavía sigue estando en pie y bueno en modo de ir resumiendo rápido la BRG se encuentra cargada de prejuicios y estereotipos negativos en base a lo que es la sexualidad varias investigaciones se confirman que existe la actividad sexual de las personas mayores y bueno la necesidad de generar instancias de investigación y de formación en lo que tiene que ver en estas temáticas el demostrar que todos tenemos ciertos derechos a cumplir y que tienen que ser consensuados y por último los invito a ver como esta presentación que se hizo sobre el tema de hablemos del goce del sexo en la vejez que está en internet que está buenísimo porque rompe con un montón de estereotipos también y bueno muchas gracias Gracias Lisette bueno continuamos con Agustina que nos va a presentar el trabajo proyecto de vida posibles en mujeres mayores en situación de viudés Hola buenas bueno comparto pantalla perfecto ahí se está viendo pantalla completa todavía no ahora sí perfecto adelante Bárbaro bueno buenas tardes a todos como decía María mi trabajo se titula proyectos de vida posibles en mujeres mayores en situación de viudés quien me acompañó en el trayecto de tutoría fue Mónica Yadó y bueno un poco a lo largo del trabajo lo que fui haciendo es un recorrido conceptual por diferentes nociones que consideraba pertinentes para poder llegar a bueno a pensar en estos posibles proyectos de vida en mujeres en situación de viudés acá obviamente no voy a poder abarcar todas las nociones que trabajé en el texto pero bueno voy a seleccionar algunos como para para transmitir la idea para empezar planteo una pregunta a ver si puedo cambiar ahí sobre por qué abordar los proyectos de vida de las vejeces en situación de viudés desde una perspectiva de género un poco como para también explicitar como la fundamentación del trabajo y cuáles fueron las motivaciones a la hora de definir este tema por una parte en principio ahí en la idea por el primer punto habla de la heterogeneidad determinada por el género y esto refiere a los modos diversos de transitar la vejez el proceso de envejecimiento por parte de hombres y de mujeres que en parte está determinado entre otros aspectos por supuesto por el género a esto se le asocia la interseccionalidad también que fue una categoría que utilicé en el desarrollo del trabajo la interseccionalidad como herramienta analítica en la medida en que permite entender las experiencias únicas de opresión y de privilegio que sí que derivan de la transversalización de la categoría género con otras identidades como pueden ser bueno la edad estamos pensando ahora en mujeres viejas la raza la situación socioeconómica la ubicación geográfica la situación conyugal también bueno entre otros aspectos que se articulan con el género para determinar la posición social de la persona la siguiente siguiente punto que agregué en la diapositiva es la invisibilización de la situación de viudés que esto me pasó en el momento que hice como la revisión bibliográfica para armar la reflexión teórica que me encontré con pocas producciones que hablaran sobre viudés y las que encontré algunas de ellas hablaban de la viudés desde una perspectiva deficitaria o de especial vulneración no había como otro otro abanico de posibilidades digamos en las producciones que yo encontré incluso hay un documento de las Naciones Unidas que habla sobre la escasez en la producción de estadísticas sobre viudés sobre todo en países subdesarrollados que también bueno aporta esta invisibilización entonces bueno pensando también retomando un poco esto de la interseccionalidad pensando en que las dos categorías de lo viejo y lo femenino son dos categorías que se encuentran entramadas y representan dos categorías de opresión social si se le suma también la invisibilización de la viudés bueno se genera ahí un combo de invisibilización como triple digamos bueno esto del abordaje desde la perspectiva deficitaria y de especial vulnerabilidad lo acabo de comentar y por último agregué ahí la perspectiva de género y eso es un punto en el que hago especial hincapié porque es como el hilo conductor digamos de mi trabajo desde donde me centro y lo tomo porque la perspectiva de género por supuesto es un marco de análisis que va a posibilitar identificar y comprender las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres en la medida en que va a permitir analizar los roles adjudicados los roles asumidos por los distintos géneros los atributos las características los permisos las prohibiciones todo un montón de cuestiones que se basan en la diferencia sexual entonces bueno considerando esto un poco a lo que a lo que llego con la elaboración de trabajo es que se considera que la construcción de los diferentes proyectos de vida posibles van a estar influenciados por proyectos identificatorios que asumen las mujeres y que a su vez están intervenidos por las diferentes representaciones sociales de género acá en la siguiente hice un esquemita bastante humilde pero representa como esta esta idea de estos tres ejes que se articulan y como uno va está unido al siguiente bueno en cuanto a las representaciones sociales de género en realidad podría especificar una cantidad de elementos que bueno no me daría el tiempo pero específicamente quiero mencionar como este doble esto que existe que es un doble estándar para categorizar la vejez femenina y la vejez masculina hay autores que refieren a este doble estándar en el sentido de que se referencia a la vejez masculina como madurez con ese sentido y hay otros que referencian a la vejez femenina como vejez específicamente entonces este doble de concepción ubica a las mujeres viejas en situación de vulnerabilidad y de dependencia y que deriva en habitar ese momento del curso de la vida entendiendo de forma diferente el cuerpo los vínculos la autoestima la situación económica la sexualidad entre otros aspectos entonces bueno estas representaciones también están influidas por mandatos y expectativas de género en los que se construye la identidad en relación al ser madre y al ser esposa por ejemplo entonces ahí también entra la pregunta de qué sucede con las mujeres viudas si una persona construye su identidad en base al ser esposa o al ser madre cuando queda viuda indudablemente va a suponer va a ser desestabilizador para la persona incluso hay autores que refieren como una ruptura identitaria una persona que se identifica con su rol de ser esposa al momento de quedar viuda es una ruptura identitaria que va a tener que resignificar su identidad incluso en este momento de su vida bien después hay otros aspectos que entran dentro de las representaciones sociales de género como por ejemplo la cultura está representada a través de los diferentes rituales pensando en la viudedad y en los duelos y también la religión también como regulador moral y ética de la conducta inciden también en este sentido en las formas en las que las personas las mujeres específicamente tramitan esta situación de viudez que también hay un montón de ejemplos de diferentes culturas y de diferentes religiones que son muy ricos como para entender también el lugar en el que queda ubicada la mujer en la situación de viudés y cómo tramita este duelo que está interesante pero bueno también se me se me iría como del tiempo poder nombrar algunos ejemplos después después bueno vamos a seguir el proyecto identificatorio acá es el siguiente eje que comentaba acá se está bastante está relacionada a la noción de anticipación a la de proyecto identificatorio en el entendido de que la anticipación es la elaboración previa de lo esperable a futuro en términos de eventos sociales o biológicos en este sentido la situación de viudés puede ser un ejemplo de esto y bueno ante la pregunta de cómo se elabora esta anticipación Zarevsky uno de los autores que trabaja en producción teórica habla de que la persona se nutre de dos fuentes digamos una son los aspectos personales que tienen que ver con su historia y demás y otra son las representaciones y discursos sociales entonces bueno en ese sentido las representaciones de género y los mandatos vinculados a la institución matrimonial por ejemplo van a decidir los modos de gestionar la anticipación de los diferentes sujetos bien el siguiente eje que es el proyecto de vida bueno acá las expectativas sociales sustentadas en los mandatos en el deber social también determinan los proyectos de vida eso también unido a lo que veníamos diciendo de las representaciones sociales de género y estos mandatos que sobre todo recaen con mayor crudeza por lo general en los cuerpos femeninos y entonces bueno cuanto mayor es el apego a estos mandatos menor va a ser el conflicto en la medida de que los estereotipos de género recaen con mayor crudeza como decía recién en las realidades de las mujeres se los considera un factor como altamente influyente las posibilidades de elaborar los respectivos proyectos de vida de las mujeres bien eso me fue todo a ver y ahí como para terminar y cerrar un poco con la presentación agregué algunas reflexiones que llegué al final del trabajo una es relacionada a esto que traía recién de la fuerza con la que recaen los estereotipos de género y las expectativas de género sobre los cuerpos de las mujeres en qué lugar entonces queda ubicado el deseo en estas construcciones de los proyectos de vida de las mujeres viejas desde una perspectiva de género el deseo femenino se ha visto afectado y moldeado en su construcción por aquello que se espera en respuesta de múltiples mandatos entonces qué posibilidades tiene una mujer en situación de viudez de reconstruir su identidad resignificando su cuerpo por ejemplo resignificando su concepción de familia también o su perspectiva de solidaridad como para tomar tres aspectos de varios habitados por las mujeres y asociados a los estereotipos de género también otro de los puntos también que agregué es un dicho bueno que es como popular que se escucha que dice que uno envejece como ha vivido en esta línea esta frase transversalizada por la categoría de género y los modos de evitar la feminidad a lo largo de toda la vida podría tener cierto grado de correspondencia con los modos de significar la viudez también aparte de significar la vejez en general la viudez en particular y bien por último también otra de las reflexiones finales a las que llegué es esto de de poder de entender sí de que se se entienden necesarias otras perspectivas que problematizan la situación de viudez como una clausura identitaria esto de que yo me encontré también ahí en el recorrido teórico y en la vida en general uno cuando se refiere a una mujer vieja no dice que una mujer está viuda sino que es viuda esto de asociar como esto de la cristalizar la identidad desde la falta desde la permanencia de un estado vacío de algo que le falta y no es lo que se tiene en definitiva entonces bueno en ese sentido construir sentidos narrativos también que habiliten otras representaciones de sí se vuelve importante en la situación de viudedad bueno por ahí más o menos quería detallar algunas cuestiones de mi trabajo espero que se haya entendido porque fue un hiper resumen y muchas cosas como por sabidas y por obvias pero el análisis es mucho más profundo y más complejo que esta simple presentación gracias agustina si podemos tomarnos al final unos minutitos por si quieren como agregar algo más estuviste perfecta en el horario así que bueno ahora vamos a pasar a mariela frontini que va a presentar su trabajo una mirada sobre el cuidado en la enfermedad alzheimer aportes teóricos desde una perspectiva nacional e internacional bien gracias maría ven ahora en la pantalla tenés que ponerla en pantalla completa edición ver a ver un segundito viste arriba a la izquierda donde dice ver arriba a la izquierda ah si si perdón perdón exacto acá dice pantalla completa presentación un segundito más abajo más abajo a ver ahí ahí te pasó acá arriba ahí ahí no lo había visto muchas gracias de nada bueno buenas tardes para todos y todas este bueno un gusto estar acá con una ansiedad unos nervios pero bueno ahí vamos este bueno yo soy mariela frontini este yo soy psicóloga y también soy neuropsicóloga clínica y bueno y el trabajo que les quiero presentar este es como decía maría una mirada sobre el cuidado en la enfermedad del zaymer y traje algunos aportes a nivel internacional y nacional sobre esta temática traté el trabajo que hice este trata de dar una revisión teórico reflexiva en relación a los conceptos que se pretende dar desde una mirada de las prácticas de los cuidados en la demencia y específicamente en la enfermedad del zaymer traté de visualizar el proceso de construcción de la noción de cuidados y el rol social que representa para las mujeres el cuidado de un familiar con la enfermedad del zaymer obviamente que las palabras claves del trabajo se pueden visualizar desde los cuidados desde el envejecimiento desde la demencia y obviamente desde la enfermedad de alzaymer bien como punto de partida quiero dar un concepto quiero mencionar el concepto de cuidados a nivel general donde dice así que todas las personas necesitan de cuidados en diferentes momentos de la vida y bueno dar un poco el pantallazo del significado de la palabra cuidado que proviene del latín cogitatus que significa pensamiento llevar adelante algo mover actuar y también es interesante ver que hay dos momentos importantes que se requieren cuidados en la vida y más que nada el cuidado siempre está presente pero casi siempre hay dos momentos más vulnerables que es la infancia y la vejez algunas personas también necesitan como dije recién cuidados durante toda su vida con el tema de la discapacidad bien en este mismo sentido vamos a comprender los cuidados como toda actividad que realiza una sociedad para poder garantizar la supervivencia orgánica y social de aquellos que han perdido o no poseen autonomía personal y que a su vez precisan ser ayudados para llevar a cabo actos esenciales de la vida cotidiana la convención también interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores menciona que los estados deberán proponer medidas de apoyo tanto para las familias como para los cuidadores mediante la creación de servicios para todas aquellas personas que cuiden de adultos mayores o sea que se podría decir como un mandato o una obligación en los estados de proporcionar protección y derechos humanos a las personas mayores que a veces se ve muy vulnerado eso eso es como que a veces nosotros podemos ver también digo que hay muchas cuestiones que a nivel de organizaciones internacionales se exponen pero como que no no se hace atención a la situación y pasan desapercibidos y uno mismo como ciudadano piensa que bueno estas cuestiones no están presentes en el país que no hay ayuda que esto que lo otro y bueno queda como invisible toda esta situación entrando un poquito en las demencias que es uno de los ejes importantes del trabajo desde qué perspectiva se concibe el cuidado en las demencias y este es un tema bastante como diría ahí como quisquilloso en el Uruguay porque en realidad se suele englobar a la demencia dentro de la enfermedad mental o sea como que los cuidados a nivel de estado pasan en parte desde ese lugar por eso yo traje acá la definición de demencia desde la OMS que dice que la demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva caracterizado por el deterioro de la función cognitiva que hace diferencia a lo que es una discapacidad mental por ejemplo o sea la capacidad para procesar el pensamiento comienza a tener un déficit más allá de lo que se podría considerarse como una consecuencia normal del envejecimiento esto es muy importante porque normalmente muchas personas mayores y su familia también piensan que bueno cuando llega la persona mayor este bueno comienza con problemas de memoria de razonamiento en fin y se da por sentado eso son cosas de personas mayores ¿no? y no es tan así ¿no? si bien hay un deterioro en el cuerpo en general porque nuestra mente es parte del cuerpo nuestra toda la parte cognitiva es parte del cuerpo y lo recalco porque a veces uno como que este hace esa diferencia ¿no? entre la cabeza y el resto del cuerpo pero bueno acá este mucha gente mayor dice bueno cosas de viejo se dice los familiares me dicen yo trabajo en el ámbito de la vejez y con las familias y bueno traen esto ¿no? de que en realidad es parte del envejecimiento el deterioro cognitivo y bueno y comienza el deterioro cognitivo este ya este más este desde el lugar de una demencia ¿no? y no es así no es así vamos envejeciendo pero acá hay una gran diferencia ¿no? bueno cuando pensamos en personas mayores específicamente en aquellas que encontrándose en situación de vulnerabilidad social han sido objeto de rotulación en un diagnóstico biomédico de demencia los niveles de exclusión son muy altos este es todo un tema este es todo un tema porque cuando se sospecha de una situación de enfermedad a nivel cognitivo y demás y se va a un médico y se le bueno se le realiza una serie de exámenes y bueno el diagnóstico es una posible demencia o por ejemplo una posible demencia tipo Alzheimer bueno ahí ya hay todo un diagnóstico una rotulación y bueno y el tema de los niveles de exclusión son muy altos o sea ya la persona pasaría a llevar este rótulo como dice ahí ¿no? este rótulo de que bueno tenés una demencia tenés problemas y hay todo un tema de marginación que bueno que estaría bueno charlarlo hablarlo mucho más pero no da el tiempo y esto es una situación muy sufrida para la persona y también para la familia porque toda la parte de la rotulación biomédica genera esto de que no hay solución que ya está que la persona hasta aquí llegó y de ahora en más cada vez peor su situación de salud y eso afecta mucho a la persona que fue diagnosticada y a todo el entorno familiar ¿no? es un tema en debate es un tema que genera mucho dolor ¿no? mucho dolor psíquico también así que bueno da para mucho hablar de este tema por eso dentro de las demencias que yo recién había comentado y demás la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de las demencias y sus rasgos patológicos están presentes en un 60-70% de los casos ¿no? de los diagnósticos de demencia bueno diversas investigaciones estuve mirando viendo buscando diversas investigaciones sobre sobre esta situación y bueno en las últimas tres décadas han revelado que las familias de las personas con Alzheimer experimentan una carga muy fuerte de conocer lo que yo decía recién hay conocer el diagnóstico de la enfermedad de su familiar debiendo ajustar sus recursos humanos financieros para el cuidado del familiar esto también es importante ¿no? porque cuando la persona es diagnosticada y los familiares están son partícipes de todo esto obviamente es como realmente un cimbronazo muy fuerte en la familia ya pensando no solamente en los cuidados de la persona en el diagnóstico biomédico y también en todos los gastos y tiempo invertido o se deberá invertir para el cuidado de la persona esto lleva que el primer año de cuidado está asociado con los mayores cambios de la vida de los cuidadores ya sea a nivel físico emocional social ocupacional económico y familiar hay todo como un desarme para armarse de nuevo y bueno en este punto también estaría para hablar mucho porque digo se puede hablar de qué tipo de familias de cómo se manejan las familias y acá se comienza a visualizar un montón quizá de patologías a nivel familiar que pueden ser nocivas obviamente para la persona y todo el entorno familiar y bueno las necesidades de los cuidadores están vinculadas a los recursos el conocimiento apoyo el respiro el asesoramiento destacando estas necesidades especialmente las primeras etapas de atención esto forma obviamente parte del cuidado desde el vamos desde el vamos de la persona cuando se diagnostica es un desborde a nivel familiar y bueno como decía yo las necesidades van surgiendo de toda clase y tipo y aún más en los familiares cuidadores principales que normalmente es la esposa la hija el esposo bueno y realmente toda esta primera etapa es muy necesario el asesoramiento si bien el médico tratante de la persona con demencia le brinda información pero tenemos que tener en cuenta que la información que deben tener es amplia en todos los aspectos ya sea biológica psicológica social de todo de toda clase y tipo de información que pueda aportarle tranquilidad al familiar cuidador a la persona que está pasando por este proceso ¿no? Mariela un minuto dime un minuto ah un minuto perdón que rápido que se pasó sí el cuidado de la enfermedad bueno nada más quería decir que el cuidado de la enfermedad de Alzheimer en Uruguay quiero tocar un punto importante de género rápidamente en la sociedad occidental la mujer tiene el rol como cuidadora de la familia y Uruguay no es la excepción y yo en realidad también busqué información y otras investigaciones a nivel internacional ya sea en Europa en Estados Unidos acá en América Latina y la mujer siempre tiene ese papel ¿no? el papel de cuidadora bueno acá menciono que el reciente desarrollo e implementación del sistema nacional integrado de cuidados bueno justamente trata estas cuestiones hay una ley la ley 19.353 del artículo 4 que habla sobre estos temas de cuidado y ahora voy bastante rapidito acá hablo de las diferentes investigaciones realizadas en Uruguay también habla de esto que les hablaba de las mujeres que normalmente tienen que dejar sus trabajos o para cuidar a ese familiar que por otro lado los hombres más bien se dedican más al trabajo hay un tema de género muy importante en el tema de cuidados y otra cosa importante es que la población de personas mayores siempre o sea siempre no perdón normalmente da por sentado a las personas mayores que sus hijos le van a cuidar y aún más las hijas mujeres y esto trae todo un desafío para las mujeres que tienen que cuidar al familiar y a su vez su propio envejecimiento bueno ¿cómo abordar esta problemática del cuidado? bueno actualmente yo quiero mencionar que entre algunos abordajes de la problemática del cuidado en el Alzheimer hay abordajes biomédicos y demás pero especialmente desde la facultad de psicología la Universidad de la República está el núcleo intercettinario de estudios sobre vejez envejecimiento en nieve y que obviamente esos autores son Fernando Virriel y Robert Pérez que ellos plantean justamente el modelo multidimensional ¿no? que aborda diferentes como es planos como el somático cognitivo afectivo lo que yo les decía anteriormente y sociocultural histórico para abordar esta problemática ¿no? sobre los cuidados en el Alzheimer Mariela necesitamos redondear muy bien y redondeando ya le digo muchas gracias solamente quiero decirles que el cuidado es una relación social que surge desde el ámbito familiar institucional y también profesional entre otras estructuras o sea que esto el cuidado siempre siempre la base es la familia en primer lugar para después dar lugar a otras organizaciones disculpen lo rápido pero bueno me supo las ramas muchas gracias Mariela te pido que dejes de compartir la pantalla ok bueno estamos por finalizado esta mesa voy a leer rápidamente unos comentarios que tenemos en el chat de YouTube bueno escribe Fernando Bertolotto que es coordinador del centro interdisciplinario de envejecimiento escribe felicitaciones al equipo docente y estudiante por la calidad de los trabajos María del Huerto plantea buenas tardes desde Mar del Plata Argentina vi el comienzo a las 14 horas hasta las 15 porque tuve que salir mi papá tuvo Alzheimer después tenemos la suerte de tener Andrés Escagliola ahí haciendo un comentario y una pregunta para Martín para Juan Martín Andrés dice notable la jornada y muy potente este panel sobre personas mayores sexualidad y género pregunta para Juan Martín excelente presentación dice ¿cómo se entiende que en la comunidad LGBTI conviva una visión negativa de la vejez con una visión positiva de la figura del sugar daddy? ah y felicitaciones al equipo docente tremendo pone y a cada una de las diplomadas diplomades Juan Martín si tenés algún comentario bueno este muchas gracias y yo creo que ahí lo que está operando justamente es esta esta matriz heteronormativa y esta idea de la heterosexualidad como algo natural y como esta construye estas elaboraciones y estas identidades ¿no? donde se conforma esta idea de una vejez negativa pero posiciona al sugar daddy como algo deseado dentro de la comunidad pero uno de los aspectos que caracteriza al sugar daddy es este vínculo asociado a proveedor ¿no? ahí está atravesado por un aspecto muy heteronormativo muy asociado al hombre que provee a esta masculinidad que genera estos vínculos y termina reproduciendo también estas lógicas asimétricas de vincularnos de relacionarnos con el otro que esa propia identidad continúa sustentando esta matriz y cómo opera en nuestras elaboraciones en la vida cotidiana ¿no? si bien se habilita esta identidad y se desea también tener en cuenta que no es un proyecto accesible para todos y partimos de la base que para ser sugar daddy tenés que tener una condición material cultural un posicionamiento social que no todos tampoco lo tienen entonces también excluye a esa identidad termina excluyendo a otros cuerpos creo que un poquito por ahí se podría responder gracias Juan Martín estamos pasado de hora yo lo único que quería hacer me tomo un minuto nada más para hacer un comentario sobre la mesa decirles a todos que les recomiendo enfáticamente que vayan a leer los trabajos cuando estén en el repositorio como decía Carolina en Colibrí hay excelentes producciones de todas bueno lo van a ver en toda la jornada pero las producciones son como muy buenas y muy reflexivas y problematizadoras en esta mesa en particular la necesidad de la perspectiva de género para los estudios que tengan que ver con el envejecimiento con el cuidado con la sexualidad la necesidad de seguir investigando sobre el tema de la sexualidad en Uruguay hay muy pocas producciones a nivel de investigación en torno a lo que es la sexualidad y el cuidado bueno seguir como como investigando y produciendo conocimientos en una categoría amplia del cuidado y no reducirlo a categorías que tengan que ver con la asociación como a la enfermedad o a la discapacidad o a la vulnerabilidad por lo menos desde algunos compañeros que venimos trabajando intentamos plantear el problema del cuidado como como un algo que se necesita durante toda la vida y que si lo asociamos solamente a la enfermedad eso trae cuestiones contraproducentes digamos porque nada por poner un ejemplo un poco básico pero que me parece que ayuda a entender que tiene que ver con esto de la dificultad que muchas veces nos encontramos para recibir los cuidados ¿no? si uno asocia el cuidado a la enfermedad seguramente no voy a querer recibir cuidados porque me posiciona a mí en un lugar de estar enfermo entonces si podemos entender y producir otros discursos en torno al cuidado y a la necesidad de cuidado a lo largo de la vida seguro que vamos a tener como otros vínculos con el cuidado con las personas a cuidar o con las personas que nos cuidan digamos nada doy paso no sé si vamos a hacer un corte Carolina o vamos a seguir de largo por la hora pasamos a la próxima sesión ya bárbara bueno voy pasando le voy dejando el host a Fernando perfecto entonces ahí está la próxima y gracias a todos muchas gracias María muchas gracias a los participantes excelente excelente mesa le pasamos entonces la palabra a Fernando Berriel que es el coordinador de la sesión sobre establecimientos de larga estadía para personas mayores bueno hola ¿cómo están? una de las cosas que tienen estas jornadas por Zoom es que no no hay aplausos si si estuviéramos presenciales seguramente vendríamos con las manos calentitas ya de de aplaudir este tanta ponencia interesante y tanta mesa interesante yo estoy como como perro con tres colas digamos desde hoy temprano escuchándolos escuchándolas viene siendo todo muy muy interesante esta cuestión sobre que parece al final cuando uno lo hace parece normal pero no es tan normal juntarnos a conversar sobre todos estos temas y con tanto trabajo atrás yo quiero agradecerle a toda la gente que has puesto que vas a poner pero sobre todo a Caro por el trabajo que está medio que liquidando en unas semanas de coordinación de la de la diplomatura que realmente fue fue un viento fresco para la facultad pienso yo más allá de la diplomatura en sí por la forma en la que en la que ella lo concibió lo organizó lo sostuvo que entre otras cosas se expresan estas jornadas que que están buenísimas como instancia de encuentro de reflexión necesitamos mucho este tipo de instancia en tiempos donde parece que el pensamiento fuera cada vez menos frecuente o que por lo menos este es algo para hacer cuando hay tiempo y cuando no hay una serie para ver o algo por el estilo este dedicar un tiempo a este tipo de cosas es como como una cosa que requiere estas propuestas entonces yo agradezco mucho y sin más este les quiero decir que esta mesa tiene algunas viejas conocidas nuestras de distintas instancias académicas en la facultad y algunas que vengo conociendo de esta corte de la diplomatura tenemos a Javier Trujillo a Fernando Bequiet a Patricia Frechero y a Luciana Vila y y vamos a hacer esa dinámica que venimos teniendo de escuchar las presentaciones y después este dejar los minutos para para comentarios para 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 preguntas a mí me me interesa mucho escucharlas he leído los trabajos he visto las presentaciones que van a hacer pero pero bueno me interesa mucho escucharlos la primera va a ser la de Javier Javier Trujillo que va a hablar sobre las prácticas en los establecimientos de larga estadía para personas mayores es una mesa muy interesante que sigue en esta línea de hablar de la vida digamos con todo lo que tiene en relación al amor hemos hablado de amor de sexo de 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 sexualidad en un sentido más amplio hoy vamos a hablar también de la producción de sujetos o o la destrucción de de sujetos y subjetividades en el contexto de 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 los establecimientos de larga estadía así que Javier si tenés la presentación para compartir este ya podemos ir haciendo ese trámite no sé cómo estás con eso voy en un segundo creo que te voy a pedir que la pongas vos si podés Fernando porque está se te complicó porque viste que abajo tenés un un botón que dice compartir pantalla si si pero es una compu que no conozco no hay problema yo yo comparto entonces pues lo haces si no yo dale perfecto va a haber algunas cositas que van a cambiar pero las vamos viendo igual ahí va ahora cuando Caro la la ponga en pantalla ya ya podés arrancar Javier buenísimo bueno muchas gracias por la presentación Fernando como como dijo mi nombre es Javier Trujillo realicé esta tesis con Robert Pérez y y bueno no suelo presentarme mucho por mi profesión al menos en las primeras instancias pero en esta oportunidad lo voy a hacer soy médico de formación de base y en realidad lo traigo un poco ahora porque solo por tener este título tuve la posibilidad de empezar a trabajar como director técnico en un establecimiento de la gastaría para personas mayores lo cierto es que ese trabajo no lo tuve por la formación que tuviera en ese momento sino simplemente por el título y me llevó a transitar por por espacios y por experiencias que que me trajeron muchos cuestionamientos e interrogantes y que definitivamente me llevaron a transitar en cursar la diplomatura y bueno y hoy me encuentro cerrando este proceso con esta temática que que tiene que ver con las prácticas en los establecimientos un poco ahí las preguntas que surgieron para desarrollar este tema tuvieron que ver con esto con qué tipo de prácticas se dan en los establecimientos para personas mayores qué tipo de vejez se construye y qué tipo de sujetos se construyen en esas prácticas y qué teorías están presentes en las prácticas para esto es como importante delimitar un poco la noción de práctica la noción de teoría y la noción de dispositivo que manejé en el trabajo y bueno ahí un poco Deleuze plantea justamente una relación entre la teoría y la práctica y hace referencia a dos características principales por un lado que las teorías siempre van a estar ubicadas en un tiempo y en un lugar determinado que va a habilitar y que va a posibilitar que surjan y por otro lado va a plantear que una teoría puede desarrollarse sin la práctica y que se precisa de la práctica para generar una teoría o sea que las prácticas se van a hacer teoría y las teorías se van a hacer prácticas cuando esto lo entendemos un poco como producción de conocimiento entonces la teoría y la práctica se van a fusionar y van a generar nuevos discursos y nuevas verdades que van a condicionar diferentes formas de ser y de vivir y este planteo está muy alineado con el concepto de dispositivo que usa Foucault que plantea que un dispositivo es un conjunto compuesto por elementos heterogéneos que van a estar conectados en red entre ellos en un espacio y en un tiempo determinado y que van a tener un carácter variable y dinámico y también plantea que justamente que los dispositivos surgen como respuesta a un problema y a una urgencia de orden práctico y que van a tener una función estratégica política y que van a estar insertos en una institución marcada por relaciones de poder y acá esto también está asociado a lo que planteaba anteriormente Deleuze de que justamente los dispositivos si son instituidos y son aceptados por la sociedad van a marcar ciertas formas de vivir y ciertas formas de ser y van a habilitarlas pero van a habilitar algunas y no otras y esto es como importante para entender que si pensamos a los LPEM como dispositivos porque estos son entonces dimensionar el estudio de las prácticas en los LPEM va a implicar problematizar en torno a muchos elementos elementos discursivos y elementos no discursivos como son las prácticas va a implicar problematizar en torno a saberes y ahí entran los saberes de las personas mayores pero también de los trabajadores de los directivos de los dueños de las instituciones va a implicar problematizar en torno a las instituciones que fiscalizan a los LPEM por ejemplo pensar a los LPEM como dispositivo también es imprescindible ir un poco al surgimiento de este tipo de instituciones y se traía anteriormente en su ponencia a la tesis de Mariana Aguirre que la tesis doctoral que realmente es muy buena y muy interesante porque hace toda una genealogía a través de la historia de este tipo de instituciones y cómo llegan a ser lo que llegan a ser hoy a través de todo el proceso histórico y bueno justamente ella plantea que el surgimiento se da allá a finales de 1700 en Uruguay pero que ahí a principios del 1900 es cuando se consolidan cuando el saber médico empieza a instituirse como verdadero y como única verdad y y es hacia 1954 cuando se se instaura a la comisión en Uruguay de la Comisión Nacional de Gerontología que que surge la especialidad de la geriatría y que es la geriatría la que se va a imponer en la forma de de trabajo y de y de pienso y la disciplina dominante en este tipo de instituciones y y va a ser la que al pensar este tipo de instituciones como prolongaciones de los sistemas de salud o de los servicios de salud van a van a condicionar mucho la forma de ser y de y de trabajar y de pensar y es ahí que que bueno que una de las conclusiones a las que se llega en este trabajo es que en un contexto como los establecimientos de la gastaría para personas mayores basado en un dispositivo médico-sanitario que plantea como hegemónico el saber médico las prácticas objetivantes van a ser las que las que tienden a predominar en la forma de vivir y en la forma de trabajar en estas instituciones y en esto de prácticas objetivantes entra esto de de pensar a las personas como como objetos que hay que cuidar por los que tenemos que preocuparnos por lo que a los que hay que alimentar entran esto de pensar prácticas homogeneizantes que tratan a todos por igual porque eso implica la dinámica institucional implica tomar decisiones por las personas y y nos aleja un poco de esto de visualizar a las personas como como sujetos de derecho y que tienen la capacidad de decidir y de y de elegir cómo quieren vivir cómo quieren que sucedan las cosas cómo quieren que que esas situaciones que viven a diario vayan sucediendo en el trabajo yo pongo bastante en mi experiencia sobre todo en imágenes cotidianas que que fui viviendo y que a veces todavía sigo viviendo del trabajo y eso hace como que que estas conceptualizaciones bajen un poco más a la y sean más comprensibles pero bueno esa parte va a quedar para en suspenso para los que quieran leer el trabajo lo cierto es que que bueno que ese paradigma tradicional y el que está bastante instituido hoy en día está transitando por una transición y bueno nos vamos encontrando ahora con con prácticas que habilitan otras formas de vivir que no son estas objetivantes y que tiene que ver con un paradigma de derechos que está que habilita a las personas a una capacidad de decisión y de tomar de elegir la forma en la que quieren vivir y bueno y ahí empiezan a aparecer actualmente otras estrategias que como la atención integral centrada en la persona que bueno que intenta ir de la mano de estos nuevos paradigmas y que bueno son los que de a poquito van apareciendo capaz que actualmente se podría decir que aparecen más desde lo teórico y que en muchos lugares en la práctica todavía no se puede no se está logrando vamos a decir esto nada solo aclarar que que bueno que esto de las prácticas subjetivantes son las las que están habilitadas a hacer ¿no? es lo que lo que se considera normal y es lo que permite a el funcionamiento de estas instituciones pero y que la mayoría de los lugares se hace desde el amor esto que plantea Fernando ahora ¿no? con la mejor intención pero que que bueno que está bueno poder cuestionarlo y poder pensarlo para entender que bueno que capaz que por más que sea lo que siempre se hizo no es lo que lo que está bueno y lo que lo que tenemos que seguir haciendo sino poder repensarlo y pensarlo y bueno un poco esto que que traía el principio de la disciplina o de mi formación de grado está bueno también creo que que la asociación de psicogenetología lo está discutiendo bastante pero que me parece que está bueno repensar cuáles son las disciplinas que que son imprescindibles o que o que están en la dirección de este tipo de instituciones porque desde ahí pensando el trabajo entre varios me parece que que podría habilitar otras cosas y también fortalecer esta posibilidad del cambio en los paradigmas que estamos teniendo en este tipo de instituciones un poco por ahí iba el trabajo bueno muchísimas gracias Javier este habrán visto los que pudieron reparar en algunos tramos de los textos que estaban ahí que esto está muy como decía Javier este en forma muy interesante puesto a partir de una sensibilidad no sé si etnográfica por una sensibilidad de este de la relación con la experiencia que que el autor digamos de esta de este trabajo tuvo que realizar que es muy interesante para leer detenidamente la invitación la invitación está hecha porque ese trabajo tiene mucho mucho para para ir degustando podríamos decir este y estas cuestiones que aparecen por ejemplo como estas prácticas objetivantes o desobjetivantes este es muy interesante verlo desde 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 el propio texto así que invitarlos a a leer la el aporte de Javier en en su trabajo cuando esté disponible en el en el repositorio de de la facultad bueno eh arrancamos con Tuti así que este vamos a continuar con el orden que tenemos este sigue mi tocayo bequiet fernando bequiet este que también este nos trae otra mirada bastante diferente y a la vez este convergente en muchos aspectos sobre sobre los LP el trabajo de él se llama dime cómo te llamas y te diré cómo me concibes bueno exacto vas a compartir pantalla voy a compartir pantalla sí a ver bueno bueno ahí 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 está perfecto bien este bueno buenas buenas tardes este para para todos este tomarme un segundito para saludar este y agradecer bueno a todos este a todos los docentes de la diplomatura en particular también a bueno a todos los compañeros de la corte y bueno a quien fuera mi tutora este la profesora Carolina Guidotti este también un breve comentario sobre este la docente María Carvajal quien en en algunos momentos le escuché este hablar al respecto de lo que tenía que de esa idea de un análisis de los nombres de los establecimientos en varios espacios que compartimos y bueno y en función de eso fue que también este de alguna forma hablé con ella para no apropiarme de esa idea intelectual que la había escuchado en algún momento este y bueno y se dio para poder hacer este trabajo para comenzar justamente de lo que trató tiene que ver con el análisis de los nombres de los establecimientos de cuidado larga estadía para personas mayores de Uruguay este nos referimos a todos aquellos establecimientos este que de alguna forma este estaban en lo que fueron este los registros que posee el Instituto Nacional de las Personas Mayores este de de Uruguay de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social y bueno como a través de una solicitud de información pública podemos acceder a la información contenida sobre los nombres de los establecimientos para el desarrollo del trabajo este nos posicionamos desde un enfoque socioconstruccionista este y bueno entendemos de alguna forma que los supuestos sobre los que sustentamos nuestra forma de concebir la vejez el envejecimiento y los establecimientos de cuidado larga estadía más más el contexto socio histórico que que enmarca este la realidad en la cual estamos insertos más las diversas posibilidades interpretativas que podamos este tener de alguna forma podrán dar como resultado atravesamientos más o menos prejuiciosos este los que se podrán ver este expresados en los nombres de los establecimientos de larga estadía para para personas mayores este por eso de alguna forma este la analogía con este refrán conocido popularmente este que bueno que lo modificamos y que termina este expresándose en esta frase dime cómo te llamas y te diré cómo me concibes en función de la concepción que se posea sobre la vejez y el envejecimiento de alguna forma se podrá traducir este o se podrá dejar visualizar por detrás en los nombres esa fue como de alguna forma el hilo conductor o el proceso de razonamiento para la elaboración del trabajo la metodología del trabajo este estuvo sustentada en un análisis crítico de un total de 1300 nombres de establecimientos entre los cuales se encontraban este los establecimientos privados establecimientos este públicos este y dentro de los privados existen establecimientos privados con fines de lucro y establecimientos privados sin fines de lucro este este total de 1300 nombres este para poder de alguna forma hacer la lectura de los nombres se hizo una división de alguna forma en pequeños subgrupos que en total fueron cinco conglomerados que se conformaron uno que contenía como aquellos nombres de establecimientos que referían al nombre de pila de una persona un segundo conglomerado con aquellos nombres de establecimientos con algún tipo de alusión religiosa y o filantrópica un tercer conglomerado compuesto por este aquellos nombres de establecimientos sin un nombre este fantasía un cuarto con este con aquellos con alguna alusión este a una especie del reino vegetal y otro grupo conformado por los restantes nombres de establecimientos de los resultados de estos mil trescientos siete nombres de establecimientos que corresponden al cien por ciento encontramos que un noventa y dos con seis por ciento corresponden a establecimientos privados con fines de lucro un seis con siete por ciento corresponden a hogares este privados pero sin fines de lucro o sea gestionados por asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil este debidamente registradas ante los organismos competentes y un cero con siete por ciento a hogares públicos de este total el cincuenta y siete con uno por ciento de los establecimientos se encuentran este emplazados en el área metropolitana este conformada como se sabe por Montevideo Canelones y San José también pero igualmente en San José hay una presencia bastante menor Montevideo Canelones este concentran este este principalmente este cincuenta y siete con uno por ciento treinta y cuatro cuatro con cinco en Montevideo y veintidós con seis en Canelones dentro de estos conglomerados el primero que refería a los nombres de pila de una persona encontramos que del total de mil trescientos siete nombres de establecimientos el dieciocho con cuatro por ciento corresponden a establecimientos que en su nombre tienen alguna alusión al nombre de pila de una persona este utilizamos de algún modo este el la herramienta de la nube de palabras donde se ve que queda expresado este con mayor tamaño aquella palabra que de alguna forma se repetía con mayor frecuencia en dentro del del grupo acá podemos encontrar por ejemplo nombres establecimientos que aluden al nombre de pila de quien podría ser el titular de una persona que fuera referente este muchas veces se habla de abuelo y el nombre de una persona este otras veces nombres que también refieren al de personalidades ahí también aparece este la palabra casa o villa este como el lugar con el cual ser identificado este esto se podía ver perfectamente acá no este villa casa de igual modo este casa entendimos que es como logra transmitir de algún modo la sensación de espacio conocido propio de un lugar de refugio de comodidad este que habilita la apropiación del espacio y bueno mientras que los prefijos don y doña anteceden de alguna forma este al nombre de expresión este al nombre del establecimiento y es una expresión usada este comúnmente para aludir a personas mayores desde el lugar de de respeto en aquellos este nombre de establecimientos con este algún en su nombre con alusión religiosa y o filantrópica encontramos que el 6.0% del total este tiene dentro de los nombres algún tipo de alusión religiosa y o filantrópica y para ello este también como lo mencionó tanto este Javier como 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 Lisset este tomamos a Mariana Aguirre y a su tese de doctorado este para este de alguna forma poder remontarnos a lo que fue este la génesis de los establecimientos en esto de que en un principio los establecimientos no eran exclusivos para personas mayores pero de todas formas en su nominación se aludía a la a la pobreza con mi condición sine qua non de la población que debía ser asistida en esto de la idea del hospital de la caridad y después posteriormente más o menos sobre posterior a 1796 perdón se construyó la denominada capilla de la caridad o templo de los pobres enfermos esto de alguna forma demuestra como desde los comienzos y desde la génesis de la creación de los establecimientos que brindan servicios de cuidado hay una concepción religiosa y filantrópica por detrás que de alguna forma se traduce en este número interesante o este porcentaje interesante de nombres de establecimientos con algún tipo de alusión religiosa a pesar de estar viviendo en un país que bueno tiene sus indicios de la separación del estado con la religión desde tempranas y pocas dentro del otro conglomerado que refiere más a la variedad de aquellos nombres aquellas palabras de alguna forma que aparecen y remiten a alguna variedad del reino vegetal encontramos que aproximadamente es un 3,7% del total contienen alguna palabra que alude al reino vegetal y ahí aparece como se ve en la nube de palabras la palabra rosas en el centro como con mayor contundencia entonces nosotros veíamos que podría remitir a la noción de que las personas mayores simplemente por estar en esta etapa de la vida resultarían ser seres frágiles y por ende necesariamente sujetos de extremo cuidado como de alguna forma se puede percibir que son las rosas aquella flor ornamental que se puede regalar pero que es extremadamente débil y que para poder permanecer herida necesita ser cuidada no puede ser tocada y hay que ser manipulada con mucho cuidado de alguna forma el nombre puede traer por detrás esta concepción de la sobreprotección como una limitante en las oportunidades del desarrollo de la autonomía de las propias personas mayores en el gran grupo conformado por los otros que bueno que es el 57,2% del total de los nombres encontramos que en el centro como se visualiza de la nube de palabras aparece en gran tamaño la palabra familia lo que de alguna forma remite a esta idea que históricamente ha asumido el espacio de la familia como el lugar privilegiado para el desarrollo de los cuidados y encontramos algunos autores como Karina Batiani y Yenta y Perrota las que refieren a la existencia de una alta presencia discursiva que brindar cuidado para personas mayores de calidad remite a un acto de amor esto también de alguna forma lo traía tanto Lisette como Javier y en esa misma idea es como que de algún modo se sustentan y se alzan los servicios de cuidado que actualmente conocemos como establecimientos también en esta idea ¿no? porque aparece la palabra familia con mayor frecuencia porque justamente la noción que tenemos de cuidado siempre termina remitiendo de algún modo a la idea de ese espacio brindado por la familia Fernando va quedando un minuto bien simplemente hago un redondeo otra de las ideas que aparece es la de algunas palabras como sol, luna, lucio, otoño y vida que de alguna forma presentan una arista común que subsace que es la noción de ciclo entonces ahí tomamos y armamos de alguna forma una discusión con el planteo de Fernández Ballestero en relación a lo que implica el ciclo de vida que no remite más que a una visión anclada en una mirada significativa por aspectos estrictamente biologicistas de la vejez y el envejecimiento y después simplemente presentar dos nombres que bueno que resaltan y que de alguna forma aparecen uno por ejemplo mis abuelos que remite de forma de forma estricta al prejuicio referido a que todas las personas mayores simplemente por llegar a estar en esa etapa de la vida serían abuelos y otra que otro nombre de un establecimiento que es particular que habla de son como niños que indudablemente remite a la noción de que las personas mayores por estar viviendo esa etapa de la vida serían igualables a los niños y bueno es la infantilización de la vejez de alguna forma bueno simplemente agradecer esto queda como bastante reducido invitarlos a bueno a quienes les interesa a poder profundizar un poco más y bueno y esperemos que de algún modo esto sirva para poder comenzar a generar discusiones en torno a las representaciones sociales y cómo eso se traduce de algún modo en lo que son los nombres de los establecimientos Muchas gracias Fernando la verdad que es muy recomendable este trabajo también porque bueno realmente estas ideas que surgieron un poco entre María y este como uno va a un lugar y ya lo que tiene como decía Idea Vilariño a veces nombrar alcanza para marcar y definir totalmente un territorio seguimos entonces continuamos ahora es el turno de Patricia Frechero Patricia va a presentar un trabajo denominado el desafío de cuidar personas sin descuidar sus derechos reflexión crítica sobre significados de vejez envejecimiento y cuidados en cuidadores de personas mayores institucionalizadas así que Patricia sin más adelante no más no sé si vos también vas a compartir pantalla voy a compartir sí bien nos tocó una mesa bastante multidisciplinaria podríamos decir eso siempre es interesante tengo que ponerla pantalla completa tenés que pantalla completa bueno ahí donde dice desde el principio donde estaba recién presentación de diapositivas presentación de diapositivas allí arriba ahí desde el principio ponés ah bien bueno soy Patricia Frechero soy licenciada en enfermería y también estudiante de la diplomatura y este y bueno voy a hacer una aproximación a lo que es este trabajo el desafío de cuidar personas sin descuidar sus derechos se trata de una reflexión sobre significados de vejez envejecimiento y cuidados en cuidadores de personas mayores institucionalizadas para realizar este trabajo mi tutora fue la licenciada en psicología y diplomada en psicogerontología Cecilia Maciel este trabajo se basa en una intervención práctica que se realizó en el marco de esta diplomatura esta intervención clínica que se realizó con cuidadores de establecimientos de larga estadía para personas mayores en el marco de la cursada de la diplomatura se realizó un proyecto de trabajo con establecimientos de larga estadía y se convocó a cuidadores de dos establecimientos uno de ellos con dos sedes para realizar un ciclo de talleres con el objetivo de reflexionar sobre el trabajo de cuidado en este especialmente en el contexto de la pandemia por coronavirus en vez de un enfoque de derechos humanos se estableció una metodología grupal semanal se realizaron dos grupos al azar de estos dos LP se convocaron mediante una fiche y hablando con las referentes de los establecimientos y participaron un total de 23 trabajadores cuatro de ellos hombres 19 mujeres la mayoría de ellos migrantes la mayoría procedentes de Cuba se realizaron como decía dos grupos se les dio a elegir la forma de trabajo y uno de ellos eligió presencial realizándose reuniones semanales en la facultad de psicología el otro grupo eligió virtual también semanal y se realizó igual una vez por mes una instancia presencial este duró de agosto a noviembre del 2020 en plena pandemia este aproximadamente 13 talleres cada uno de los grupos este fueron coordinados cada uno por una licenciada en psicología y una licenciada en enfermería este fuimos las tres que creamos este proyecto de intervención con una metodología de talleres grupales este donde se realizaban dramatizaciones debates este reflexión a partir de audiovisuales de videos este y también de este de fotografías como disparadores de la reflexión este yo como les decía fui estuve presente en la coordinación de los dos talleres de los dos grupos perdón y este y si bien el desarrollo de cada uno fue muy diferente este si se se repitieron los contenidos porque tenían que ver con el trabajo de cuidados ¿no? este los contenidos principales fueron vejez envejecimiento cuidados derechos humanos condiciones laborales de los cuidadores la repercusión de la pandemia en el ámbito de trabajo discriminación bueno sexualidad como mencionó Elisette duelo este el vínculo con las familias este y fundamentalmente en cuanto a vejez envejecimiento y cuidados es que se encuentra en la narrativa de los cuidadores en ambos grupos los mismos prejuicios y estereotipos que se evalúa a nivel social que existen ¿no? incluso estas fotos que están presentes en esta diapo son traídas por los cuidadores cuando se les pide que este que este que representen el cuidado ¿no? este se habla de prejuicios relacionados al deterioro a la soledad al abandono a la rigidez a la dependencia a la infantilización la vejez como enfermedad este y bueno en el en la fundamentación de esta reflexión este se habla acerca de de cómo este nuestra sociedad está este invadida por prejuicios y estereotipos negativos en torno a la vejez que repercuten en el cuidado estos conceptos este determinarán la forma en que la sociedad se comporta hacia las personas mayores y la vejez vista entonces en clave de deterioro siempre asociada a enfermedad y dependencia va a determinar este cómo se cuida a las personas mayores también también este se menciona cómo estos significados varían a través de la historia y en cada tipo de sociedad cómo nuestra sociedad este las personas mayores son vistas como una carga social se trae este autores relevantes para la psicogerontología como forma de fundamentar también la importancia de reflexionar en cuanto a esto este se describe como este quienes este brindan cuidados también se menciona aquí reponen en juego en su propia comprensión de la vejez al este poner en práctica esos cuidados cómo a la vez las representaciones sociales sobre envejecimiento y vejez sostienen procesos de dominación y discriminación y cómo las personas mayores muchas veces tienden a reproducir estos significados adoptando también las conductas esperadas cómo en especial en el sistema de salud se vuelven receptores pasivos de los cuidados y de los tratamientos y también cómo las expectativas negativas de funcionamiento y de salud en la vejez van a obrar negativamente en la salud como muchas veces este el no se tratan o no se previenen problemas de salud este considerándolos parte del proceso de envejecimiento que se podrían evitar este por todo esto se entiende que es importante reflexionar sobre estos paradigmas que van a atentar contra los derechos humanos de las personas mayores ya que en la forma que pensamos es que nos vamos a comportar y en la forma que piensan quienes cuidan personas mayores es que los van a cuidar y en especial en el contexto de la pandemia estas concepciones dominantes quedaron en primer plano y que repercutieron quizá más que la pandemia en la situación de las personas mayores y refuerza entonces la necesidad de fortalecer el equipo de trabajo tanto de cuidados como todo el equipo de salud en el fortalecimiento de los derechos humanos perdón este bueno también se destaca en la fundamentación la importancia demográfica en nuestro país este de la vejez este que realmente este es significativo y es es importante para el desarrollo de este equipo de trabajo entonces en los discursos de los cuidadores como traía el Lisset también aparecen a partir de una tormenta de ideas por ejemplo que es la vejez y el envejecimiento los viejos tienen maña son rígidos son caprichosos este producto de su edad se deterioran traían mucho los cuidadores que el miedo a la vejez porque lo que piensan que es la vejez es un panorama muy negativo y con respecto al cuidado como este el este es ocuparse de personas dependientes son cuerpos que no colaboran es como cuidar bebés también la infantilización protegerlos que no les pase nada este y bueno sin embargo la intervención se logra problematizar y este y empezar con la construcción de una nueva narrativa que los los cuidadores fueron este reflexionando que el envejecimiento es un proceso relacionado con el curso de la vida de cada sujeto que está inmerso en su contexto histórico y cultural se reflexionó mucho en torno a los derechos humanos de las personas mayores se trabajó con los contenidos de la convención interamericana también con contenidos con materiales de inmayores sobre los derechos humanos de las personas institucionalizadas y en y en todo este proceso como enfermera este fui visibilizando como el trabajo de cuidadores este es muy similar al de enfermería que es una profesión centrada en en brindar cuidados y en la gestión de los cuidados y surge la interrogante de si los significados en torno a vejez envejecimiento y cuidados también son similares entre cuidadores enfermeros este disparan la reflexión una serie de preguntas que tiene que ver si tenemos esta misma percepción cargada de prejuicios si estos prejuicios también influyen en el cuidado sobre todo y este y resulta muy importante para mí este investigar esto en enfermería explorar qué pasa con enfermería en ese sentido se realiza una búsqueda de antecedentes de los que surge que a nivel nacional se desarrolló un proceso de reflexión muy amplio entre varias disciplinas sobre significados de vejez envejecimiento y cuidado pero en general en el área de las ciencias sociales y a nivel internacional este proceso también es muy vasto incluye también a enfermería y a la formación de enfermeros por lo que este trabajo busca como ser un punto de partida para seguir investigando en el área de enfermería y también de todo el equipo de salud y bueno como conclusión del trabajo la importancia de continuar por eso este proceso como positivo en la realización de este tipo de instancias de talleres se podría reproducir este tipo de instancias entre todos los actores que tienen que ver con la relación de cuidado para reflexionar y problematizar sobre estos significados que este van a influir en el en el cuidado también sobre todo la importancia de incluir en el mismo a la enfermería y también de problematizar en esto acerca de la dimensión institucional que tiene que influye directamente sobre el cuidado y por último también la importancia de incluir estas temáticas en la formación de futuros enfermeros y cuidadores cosa que aparece en los antecedentes como bastante positivo y bueno por acá llegué muchas gracias gracias Patricia gracias a ti como verán los que estamos escuchando esto vemos que las distintas los distintos trabajos que hay atrás de las presentaciones no dan puntadas sin hilo por decirlo de alguna manera están buscando problematizar cuestiones que se trasladen a procesos que por lo menos hay que revisar y transformar y en ese sentido hay como una una pertinencia podríamos decir social de los temas que se trabajan patente vamos a cerrar con el trabajo de Luciana Vila que se llama el uso de medidas de sujeción física en el EPEMS desde una perspectiva psicogerontológica y de derechos humanos adelante Luciana si tenés que compartir pantalla si ya voy bien a ver se ve ahí perfecto bueno buenas tardes ya cerrando la jornada voy a presentar mi trabajo como dijo Fernando se llama el uso de medidas de sujeción física en establecimientos de larga estadía de personas mayores desde una perspectiva psicogerontológica y de derechos humanos la tutora referente de mi trabajo fue María Carvajal así que bueno gracias por el acompañamiento mi trabajo pretendió aportar una revisión teórica y crítico reflexiva en torno a la temática lo primero que se va a encontrar en él es una ubicación y contextualización del problema entre lo que se menciona mi interés personal y profesional en la temática digamos que a lo largo de mi trayecto profesional es un tema que me ha llamado poderosamente la atención y bueno decidí adentrarme un poco en esto otro tema en lo que es la contextualización tiene que ver con la ausencia de información sistematizada respecto a la temática en nuestro país no se encuentra información y datos sistematizados en relación a esto y bueno después lo que se hace es ubicar las sujeciones físicas dentro de lo que son los establecimientos de personas mayores y bueno como mencionaron otros compañeros que están en este panel se definen a los establecimientos de personas mayores desde distintas miradas y desde distintos ámbitos y se hace también un recorrido histórico y contextual en el trabajo sobre lo que es el marco regulatorio y normativo en Uruguay en relación a los establecimientos haciendo mención específica a lo que es el decreto 356 barra 016 que regula este tipo de establecimiento con competencia de dos ministerios el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social en este sentido manifestar la importancia de lo que fue la ratificación en el año 2016 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores con una incidencia importante en este decreto reglamentario y también ya que viene a marcar un hito importante en tanto es el primer instrumento de reconocimiento de derechos de las personas mayores en el campo de la vejez y el envejecimiento antes de introducirnos en el tema de las sujeciones físicas en particular me gustaría hacer mención al posicionamiento y al lugar desde el cual se concibe el envejecimiento la vejez y los cuidados entendiéndose del envejecimiento como un proceso multidimensional variando de sujeto en sujeto y en relación a un contexto histórico y cultural en tanto la vejez es comprendida como una construcción social se reconocen dos modelos de envejecimiento uno hegemónico que hace énfasis en la pérdida en el declive en el deterioro y en la patología frente a un modelo emergente de envejecimiento que destaca la categoría de derechos y destaca también las singularidades y las heterogeneidades en las formas de envejecer y de ser viejo o vieja mencionamos esto ya que las formas en las que la vejez y el envejecimiento son concebidos impactan e inciden directamente en lo que son los cuidados específicamente los cuidados en los establecimientos y agregar que el cuidado es tomado en este trabajo como el reconocimiento de la necesidad del otro o de sí mismo poniendo énfasis en la atención como un mecanismo o medio para descifrar de qué tratan esas necesidades en lo que refiere específicamente a las medidas de sujeción física son definidas como acciones o procedimientos aplicados sobre el cuerpo sobre una parte del cuerpo o cerca de él que limitan y restringen a la propia persona el acceso a su cuerpo con la particularidad de que no pueden ser quitadas con facilidad hay otras definiciones que van a venir a destacar el papel terapéutico de estas medidas alegando que bueno que son indicadas para proteger a la persona en este sentido hay autores que mencionan que bueno que las sujeciones físicas vienen a ser un mal menor tendiente a evitar daños mayores las sujeciones físicas más utilizadas vienen a ser las sábanas cinturones muñequeras o torilleras y las barandas en cama que habitualmente esta medida no es concebida por los actores cercanos a los establecimientos como sujeciones físicas y bueno sin embargo lo son posteriormente se define el marco normativo legal de la utilización de las sujeciones en establecimientos en Uruguay en lo que es el decreto 356 barra 2016 que mencionábamos anteriormente que en el artículo 25 define lo que son las competencias de la dirección técnica de los establecimientos y en el artículo 47 donde se hace mención explícita a los derechos de las personas residentes en lo que es el marco a nivel internacional destacar que en lo que es la convención para la protección de los derechos humanos de las personas mayores también se mencionan explícitamente en alguno de sus artículos lo que son las sujeciones físicas los motivos más habituales por los cuales se indican o se utilizan estas medidas vienen a ser la dependencia el deterioro cognitivo los síntomas conductuales la agresividad y el deambular errático sin embargo la prevención de caídas es el motivo más habitual por el cual se observa la utilización de sujeciones físicas hay otros estudios que van a sugerir a diferencia de esto que se plantea que el uso de sujeciones físicas va a aumentar el riesgo de caídas en las personas mayores institucionalizadas y también el riesgo de que las caídas revistan mayor gravedad mencionar que hay sujeciones que son llamadas por algunos autores a conveniencia y que son medidas que se descentran de la condición y de la singularidad de las personas y se enfocan directamente en otros actores siendo utilizadas por ejemplo para ahorrar recursos esfuerzos o trabajo del personal dentro de los establecimientos y que son medidas que vienen a suplir carencias dentro de estas instituciones por ejemplo en lo organizativo en temas de gestión y también en relación muchas veces con las plantas físicas cuestiones que tienen que ver con deficiencias en la accesibilidad o el tamaño de la planta física la solución más cercana que se toma es atar a las personas un tema no menor a mencionar tiene que ver con los efectos negativos que genera el uso de sujeciones físicas en las personas mayores tanto en lo físico como en lo psicológico simplemente por mencionar algunas en el plano físico la aparición de úlceras por presión infecciones incontinencia estreñimiento disminución de apetito e incluso riesgo de asfixia y en lo psicológico sentimientos de miedo vergüenza pánico apatía aislamiento y aparición de agresividad también lo que va a intentar aportar este trabajo es deconstruir y desnaturalizar estas narrativas tendientes a plantear el uso de las sujeciones físicas como una medida protectora en realidad lo que se está intentando preservar o proteger es la vida biológica en este sentido la psicogerontología va a poder aportar algunos planteos para pensar este problema primero que entender o intentar concebir las sujeciones físicas como prácticas que han sido construidas y atravesadas por múltiples hilos como por ejemplo lo social lo histórico lo cultural lo institucional lo público lo privado que lleva a que estas prácticas sean naturalizadas y legitimadas incluso por los profesionales que generan estas indicaciones también problematizar sobre las concepciones de vejez y envejecimiento que subyacen a estas prácticas así como la noción de cuidado que hay detrás de ellas en este caso aparece el cuidado bastante ligado a lo que es el control preguntarnos también por la concepción de sujeto que impera detrás de estas prácticas y dónde queda la categoría de persona las sujeciones físicas dan cuenta de una lógica de dominación de homogeneización y un borramiento de las singularidades que va en detrimento de la calidad de los cuidados que se brindan lo que se genera es una invisibilización de estos sujetos sujetados de la mano de procesos de desubjetivación y deshumanización digamos que las personas van perdiendo su dignidad y también con ello su categoría de persona y vulnerándose ampliamente sus derechos a lo largo del trabajo se va construyendo un cuestionamiento a partir de la bibliografía analizada y consultada que tiene que ver con si es posible cuidar sin sujetar a las personas pregunta que ha respondido afirmativamente a través de algunas experiencias que se vienen dando instituyentes y contrahegemónicas principalmente en el plano internacional por mencionar algunas de ellas está el grupo Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer en España y el grupo de referencia Desatar en Argentina que vienen trabajando en lo que es la sensibilización la formación la generación de actividades científicas y lo más visible que vienen haciendo es acreditar centros libres de sujeciones que al día de hoy entre España y Argentina que es el país que tiene menos llevan 107 centros en proceso de acreditación de trabajo sin sujeción si bien en Uruguay no hay experiencias en relación a estos movimientos me pareció muy importante tomar la gestación reciente en el año 2020 del movimiento para el cuidado y la garantía de los derechos de personas que viven en el EPEM y de sus familiares como grupo organizado de la sociedad civil que viene trabajando en lo que es la promoción y la protección de los derechos de las personas que reciben en establecimientos así como también intentando generar un cambio en lo que es el paradigma de cuidados en los establecimientos hoy en día bastante vinculado a lo sanitario por último algunas consideraciones finales que presenta mi trabajo la recomendación de generar y sistematizar información sobre las medidas de sujeción en establecimientos en nuestro país la necesidad de interpelar al Estado en su rol de contralor en relación a estas prácticas profundizar en lo que es la sensibilización de los actores implicados en torno a la temática generando instancias de diálogo debate y discusión la circulación de información sobre los efectos que genera el uso de sujeciones en personas mayores formar y capacitar recursos humanos desde un paradigma de cuidados y envejecimiento y de geste conciba a las personas como sujetos de derecho y por último y no menor que sigan existiendo estas instancias académicas para que más profesionales podamos seguir formándonos en el campo de la psicogerontología también promoviendo una perspectiva de derechos humanos así que bueno por ahí muchas gracias bueno la verdad que muchísimas gracias Luciana otra vez excelente la exposición y además bueno en tiempo de todas maneras veníamos un poquito atrasaditos sobre todo por los inconvenientes que tuvimos en algún momento de conexión alguna gente que en un momento se nos cayó YouTube etcétera así que no tenemos tampoco mucho tiempo para la conversación sobre todos estos trabajos de todas maneras me parece importante que si alguien quiere hacer alguna intervención o manifestar algo es el momento adecuado para hacerlo mientras yo voy bichando un poquito lo que pasa a nivel de YouTube que hasta hace un poquito no había ninguna pregunta hay sin muchos saludos esto en especial bueno a todos los últimos son a Luciana porque fue la última que habló pero podríamos decir que la gente está muy contenta con esta mesa no puede ser de otra manera yo sí tengo algún comentario pero son como preguntas podría decir más cosas pero quiero no quiero extender la mesa ¿no? simplemente señalar dos o tres cositas primero que cerramos con este trabajo que nos trae Luciana sobre esta cuestión del atar de las personas atadas en pleno siglo XXI como como si fuera bueno este y y esto que planteaba al principio Javier a propósito de bueno los procesos objetivantes decía él las prácticas objetivantes y cómo esto tiene que ver con permitir el funcionamiento de los de las instituciones este digamos ¿no? o de las empresas como es la mayoría de las veces este este tipo de institución que que trabaja como el EPEM este entonces ahí empiezan a a sonar muchas alarmas ¿no? y y y abrirse la necesidad una agenda evidentemente de trabajo que ustedes fueron planteando ¿no? que pasa no solamente por estas cosas que a uno le suenan extremas pero que son muy habituales sino también por por esta cuestión de una especie de ética de la enunciación que queda planteada o flotando a partir del trabajo de de Mitocayo o Bequiet este sobre sobre esta cuestión de cómo cómo nombramos estas estas instituciones y cómo eso ya va marcando el el camino este por el que se transita en un proceso de institucionalización y en las prácticas que van a tener lugar ahí adentro dándole una consistencia simbólica a lo que pasa también desde desde esa nominación pero quería detenerme un poquito en algunas cosas que planteó Patricia Frechero que tiene que ver con muchos de estos elementos pero que a mí me hizo pensar en que esta visión negativa de la vejez y de los cuidadores que atraviesa los LPEM podríamos decir porque seguramente no estamos ante un grupo extraordinario de personas que trabajan como cuidadoras y cuidadores sino que sin ser algo representativo desde el punto de vista estadístico seguramente nos aproxima bastante a cuál es la realidad de ese orden de significaciones y hay una podríamos decir una inclinación valorativa muy marcadamente negativa y yo esto lo vinculaba con algunas cosas que en algún momento retomaré para trabajar sobre la cuestión del envejecimiento masculino y el peso que tiene cierta épica en en el en la en la construcción narrativa de la identidad en los varones y cierta este logica cierta narrativa sacrificial en la cuestión de las mujeres que en contextos de trabajo tan desvalorizados como son los de los cuidadoras y cuidadores ya desde el punto de vista económico desde el punto de vista simbólico muchas veces también de las condiciones de trabajo que entre otras cosas se expresa en la alta rotación de las personas por estos lugares a veces es necesario revestir de una épica algo que es tan desvalorizado y cuanto más duro es la realidad a la que nos enfrentamos más es así entonces yo no sé si no hay ahí un sustento simbólico que también viene determinado por ciertas lógicas prácticas que tienen lugar ahí que es por ejemplo el lugar poco jerarquizado de los cuidadores y esto posiblemente pueda estar contribuyendo a sustentar esta visión negativa que insisto le aporta un valor de estar ante una situación muy dura por todas estas características que se le adjudican a la vejez y al envejecimiento sobre todo a las personas que están institucionalizadas pero bueno son reflexiones que me quedaron a mí no sé si hay alguna otra contribución o planteo que quieran hacer y si no de repente darnos solo dos minutos para que hagan algún comentario alguna de las de las compañeras o los compañeros que tomaron la palabra en esta última mesa no sé si alguien quiere decir algo una cosita nada más Fernando agradecer a los compañeros que la verdad que es súper interesante no hemos tenido mucha oportunidad de leer todavía los trabajos de uno de ellos pero me di cuenta que tuvimos varios puntos en común y nada me quedaba una cosita que traías vos y que decía Luciana en esto de que yo lo tomo en una de esas viñetas que planteaba es de nada de encontrarnos en el siglo XXI pensando ciertas cosas que la verdad que tendría que ser siglos que ya no se estuvieran discutiendo ni pensando y bueno nosotros estamos trayendo una de esas experiencias habla de una situación que planteo como innovadora y que en realidad es tener presente a las personas mayores en su toma de decisiones estamos hablando de un derecho básico que habla de la dignidad habla de la autonomía y bueno y lo estamos cuestionando ahora hasta el futuro o no o sea que está buenísimo tener esta oportunidad de poder compartir estas cosas y de habilitar un poquito la discusión si yo creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta que es que una contribución que estamos haciendo ustedes los docentes de la diplomatura nosotros acá es es este tener cada vez más actores y actrices formados de una perspectiva más amplia más compleja con elementos críticos sobre estas realidades eso es una contribución importante a a transformar esto ¿no? entonces una felicitación a ustedes a todos los que han apostado por esta formación ha sido duro ha sido una cursada muy dura y bueno esta mesa mostró que vale la pena así que yo diría que cerremos por acá si pasamos a la siguiente actividad que tiene que ver con con el encuentro con las compañeras los compañeros de la asociación de psicogerontólogos psicogerontólogos o psicogerontología así que yo les agradezco a todos y bueno les dejo un saludo y sigo escuchando bueno comienzo muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias a todos por las presentaciones excelentes así que es un cierre que empezamos a cerrar en realidad pero con con mucha con mucha potencia y ahora sí le dejamos la palabra a Ángeles Caucelo que es la presidenta de la asociación de psicogerontología del Uruguay bueno muchísimas gracias estuve toda la tarde escuchando estas disertaciones desde YouTube excelentes todas y en principio bueno agradecer a la dirección de la diplomatura la posibilidad de presentarles la asociación en esta oportunidad algunos ya nos conocerán pero digo para quienes no nos conocen me gustaría decirles que la asociación de psicogerontología del Uruguay nace el 18 de octubre del 2019 nace como iniciativa de un grupo de egresados de la diplomatura en psicogerontología del Audelar esta diplomatura esta diplomatura la cual están dando cierre y que a nosotros nos llena de orgullo este trayecto realizado desde el inicio nos tocó pandemia y la complejidad de la pandemia que constituyó realmente una ruptura en la cotidianidad de nuestras vidas tanto a nivel de país como a nivel mundial y eso lo que nos permitió creo que visibilizar muchísimo de los prejuicios que están instalados de los cuales ustedes han venido hablando y desarrollando y creo que sobrevejez y envejecimiento y creo que incluso los profundizaron porque evidentemente la situación de miedo de temor de cosas de lo incierto y lo desconocido generó medidas más profundas que generaran sobre la población mayor sin embargo algo que recién nacida siente la necesidad de actuar y de participar y lo hicimos a través de varios dispositivos por un lado el dispositivo de la escucha la escucha es una serie de profesionales nos pusimos en disposición de dar respuesta a las personas mayores en todo lo que hace la problemática que se vino generando por lo que hace al distanciamiento quisimos transformar ese distanciamiento físico en cierta forma de acercamiento la herramienta fue una escucha y una escucha dada por profesionales especializados y creo que eso marcó un poco la diferencia entre otras propuestas que había todas necesarias todas válidas pero en este caso el que quienes recibieran las llamadas de las personas mayores fueran profesionales especializados en el área de la psicogerontología creo que marcó allí una diferencia este año nos planteamos un trabajo diferente lo hemos hecho a través de ciertos conversatorios es decir hemos elegido una serie de temáticas de temas en las cuales nos parece interesante tratarlos profundizarlos reflexionar y a partir de distintos exponentes que vamos invitando a partir de ahí vamos reflexionando sobre la temática hemos trabajado temas de lo que es la pandemia y las personas mayores acá lo trabajamos especialmente pero pensando sobre todo en estrategias qué resortes qué cosas surgen a partir de esta situación también trabajamos temáticas como por ejemplo la violencia la violencia dirigida a las personas mayores hay violencias que son altamente visibles en tanto que hay otras violencias que son como subyacentes tal vez también encubiertas en afectividad en formas de este de del querer cuidar entre comillas y que terminan siendo este también actos de violencia la patrimonial la psicológica la familiar todos estos tipos de este de acciones que terminan vulnerando las libertades de las personas mayores también trabajamos sobre el tema de los residenciales de larga estadía los LPN y ahí aparecen los actores de los residentes por un lado y también hoy por hoy las familias que se van como organizando con la idea de este tener derecho a decidir este qué nos pasa este y no solamente el lugar sino cómo somos tratados en estos espacios tener y ser parte de las decisiones en este mes vamos a trabajar el el impacto que ha tenido la pandemia con respecto a los medios de comunicación y cómo estos medios vengan las personas mayores y cómo también colaboran en esa construcción de nuestra realidad el tema de la pandemia evidentemente transversalizó nuestro nuestro trabajo las personas mayores hemos visto que desde el inicio de la pandemia han sido objeto de grandes cuidados y ahí es donde desde nosotros eso nos genera como cierta fricción es decir desde ser objeto a ser sujeto de cuidado y ahí es donde marcamos la diferencia un poco desde nuestra mirada decimos que estas formas de abordaje estaban dadas tal vez en esos estereotipos en esos prejuicios de pensar lo que ustedes venían diciendo hoy vejez como fragilidad vejez como enfermedad vejez como vulnerabilidad o dependencia y entonces decimos también que esos prejuicios esos estereotipos están basados y cabe cuestionarnos si son reales porque si vamos a los números los números refutan esa realidad porque solamente un 5% de la población de personas mayores la transitan con una dependencia severa entonces también cabe y creo que estas instancias y lo que venimos trabajando es la de poner sobre la mesa es decir cuán reales son esos sustentos esos esos modelos sobre los cuales nosotros estamos basando nuestros cuidados nuestras formas de vincularnos con las personas mayores y ahí me viene un poco también a la mente que hace ya más de 100 años Stanley Hall en la década de 1920 planteaba decía que se negaba a pensar la vejez como una época de declive y que planteaba que la vejez como otras etapas de la vida tiene su forma particular de sentir de desear y de querer y es desde esta perspectiva multidimensional es que queremos transitar estos abordajes por otro lado también nos planteamos este cuánto tiempo nos llevará incorporar y naturalizar este la normativa legal a la cual como país como estado hemos adherido la convención interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores donde es decir se consagra se establece y sería nuestra ley nuestro derecho que es decir las personas mayores deben tener una vida digna de que las personas mayores deben estar habilitadas a participar en una forma activa productiva y plena y también participar dentro de lo que es su familia dentro de lo que es la comunidad dentro de lo que es la sociedad desde ese es el espíritu que tenemos en la asociación y no me cabe más que y esa es la idea de invitarles a ser parte de este proyecto a trabajar a ser parte de este colectivo la invitación es ahora ya como egresados de la diplomatura a ser parte de un proyecto que tiene una mirada centrada en la persona que vemos envejecimiento como una etapa de la vida de que este no concebimos este que a decir por el tránsito este de vida cuando llegamos a la vejez perdamos el derecho a elegir perdamos el derecho a desear perdamos el derecho a disfrutar en síndesis lo que nos interesa y sobre lo que trabajamos es trabajar con las personas mayores integradas y este decididamente a qué consideramos que tienen el derecho a tener una vida digna en todas las etapas de la vida que tenemos el derecho todos como envejecientes a tener una vida digna en todas las etapas de la vida y la invitación hoy por hoy además de felicitarlos por esta jornada realmente increíble es que saber que los estamos esperando realmente desde la asociación bueno muchísimas gracias no quiero tomar tiempo porque sé que realmente ha sido una jornada realmente sumamente nutrida con excelentes temas trabajados así que bueno mis felicitaciones a todos por el trabajo muchísimas gracias ángeles y bueno vamos aproximándonos al momento del cierre antes que que eso bueno vamos a proponer un par de cosas antes de irnos pero primero quería agradecer muy sinceramente a a todos los docentes del nieve y del cien que participaron en que hicieron posible esta este transcurso de los estudiantes en la diplomatura a todos los tutores a todos los los docentes que acompañaron con los cursos y que hicieron posible también esta esta jornada también especialmente a quienes moderaron las las mesas a Robert Pérez a Mónica Yadó Fernando Berriel María Carvajal y a Cecilia Maciel que también estuvo apoyando con la con la organización y también enviar un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes que bueno fue un proceso como bien dijeron difícil por 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 los desafíos que impuso toda esta nueva modalidad virtual y con todos los atravesamientos que implique que significó la pandemia pero fue sin dudas una excelente cursada esta jornada creo que la calidad de los trabajos que se presentaron creo que da una una preciosa muestra de 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 lo que es esta 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 formación quiero felicitarlos a todos muy sinceramente realmente a mí por lo menos se me pasó volando la jornada pensé que iba a ser un día muy largo y la verdad que me parece increíble que ya esté finalizando así que bueno muchísimas gracias por por ese por este por este transcurso por acompañarse por acompañarnos y por construir esta 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 cursada y bueno también a la a la asociación por bueno por estar también a la par y ser un un referente para para quienes se egresan y para nosotros también como como equipo docente también quiero agradecer muy especialmente a todos los que nos están siguiendo a través de youtube que bueno sabemos que hay muchos colegas de organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando también a los colegas del cien y esperamos que que para todos ellos también haya sido tan rica la jornada como como para nosotros y quería quería invitarlos a que todos prendieran la cámara en este momento una idea que nos compartió Cecilia para estas formas de de inventar y de generar nuevas cosas a pesar de la de la virtualidad o con la virtualidad o con la virtualidad mejor dicho para bueno después de todo este momento es el de es el de cierre de una generación de egreso entonces lo que presencialmente era la foto de la generación toda junta con los docentes bueno indicamos a que a todos le abran las cámaras así podemos podemos hacer unas capturas de pantalla que funcionen como como foto foto de la generación ahí le pedimos a María que va a ser la encargada de sacar la captura que tiene un monitor apropiado bárbaro muy bien por último bueno como les les comentaba al inicio yo coordiné la diplomatura por dos periodos desde 2015 vi transitar a dos generaciones diferentes y ahora estoy cerrando mi periodo y el próximo coordinador de la diplomatura va a ser el profesor Robert Pérez que si tiene ganas de expresar algunas palabras le cedo la palabra brevemente si hay bueno gracias Caro no estaba pensado eso no estaba planificado eso se ve que te quedaste con pocas palabras pero realmente si la verdad que suscribo y creo que estoy hablando el nombre de todas y todos los docentes que estamos acá que hemos ido viendo crecer este proyecto de diploma desde sus orígenes que anduvo girando en torno bueno ahí Fernando se ríe no está Mónica acá que es otra de María también de las más de las más viejas y viejos de estos equipos que era un viejo el proyecto del diploma está hecho desde el equipo docente del servicio de psicología de la vejez ni siquiera éramos nieve ni siquiera soñábamos con el cien y anduvo girando ahí en torno a un diploma en psicogerontología una maestría en psicología en gerontología perdón lo que era no sé andábamos en esos bretes teóricos en esos entonces y realmente a mí me pasó lo mismo que decía Caro yo me decía todas estas horas de jornada yo fui uno de los que dice hagamos dos días no puede ser es una masacre esto se me pasó muy rápido realmente y realmente cuando uno ve los trabajos pero sobre todo el nivel de problematización que se están metiendo los problemas con que se empiezan a meter entonces uno dice está bueno esto se está empezando a presentar y a generar problemas que son altamente necesarios esto de la última mesa esto que decían esto que parece tan obvio lo del siglo del siglo XXI estamos ya ya no estamos empezando el siglo XXI ya estamos metidos en pleno siglo XXI y que seguimos viendo problemáticas que son que están pensadas con cabeza de lo que eran las subjetividades del siglo XIX o XVIII o XVII o más yo pensaba esto de las demencias por ejemplo en la locura la respuesta que se ha dado tradicionalmente ha sido encierro y exclusión social y a partir de los años 50 del siglo pasado los movimientos de familiares los movimientos de desinstitucionalización han logrado cambiar eso y hoy tenemos a pesar de que se sigue dando eso todavía tenemos un fuerte movimiento de desinstitucionalización en las demencias seguimos con la misma receta esa de exclusión social y encierro y esto aparte de lo que decían de los movimientos de atar a la gente tiene que ver con eso también y lo peor es que no tenemos un movimiento fuerte que puedan reivindicar un cambio que en algún momento se va a hacer no sé si se habrá que llegar al siglo XXII para eso pero en algún momento se va a hacer porque realmente es un disparate y bueno creo que parte de esos cambios es hacer estas cosas y pensar estas cosas y esto que están ustedes ahí así que más que nada agradecerles o capaz que agradecerles no es una palabra porque parece una palabra yo creo que es reconocer reconocer un reconocimiento al trabajo y creo que esto esperemos que sea el inicio de caminos para esta cohorte a mí me toca ahora el desafío de la cohorte que viene veamos cómo nos va tenemos tenemos varios aprendizajes a partir de bueno de las cosas que han planteado ustedes y de las distintas situaciones que hemos estado esperamos contar con ustedes para para esta bueno ya hemos hablado con la asociación también de psicogerontología para contar con el apoyo y bueno la idea es seguir generando comunidad en esto seguirnos encontrando en las instancias que sea que sea posible y que sean necesarias así que por ahí y una última cosa reconocer especialmente el trabajo de Carolina en esta en esta Carolina tomó la la aposta de de cornear no siendo ella psicóloga viniendo del palo de la demografía y de la sociología tomó la aposta de coordinar este diploma por cuatro años porque porque no teníamos ahí en en el equipo en este momento era ella la que podía asumir y tomó ese desafío y realmente quiero decirlo públicamente ha sido muy bueno muy bueno realmente el trabajo deja una medida alta ahí Carolina para seguir las coordinaciones veremos si podemos estar a la altura de eso así que está por ahí eso nada más bueno muchísimas gracias Robert muchísimas gracias a todos por la participación realmente y bueno como les comentaba para cerrar lo que tenemos pensado es este cierre artístico donde vamos a exhibir un cortometraje del primer festival internacional del cine sobre envejecimiento miradas a través del tiempo que también es un proyecto que estamos organizando desde el 100 y que consiste bueno en la realización de un festival donde se van a presentar cortometrajes que fueron seleccionados que son fueron presentados por realizadores de todas partes del mundo y tenemos vamos a hacer una presentación de 66 cortometrajes en selección oficial además de otros cortometrajes fuera de selección oficial largometrajes y vamos a tener espacios de formación van a haber talleres sobre realización audiovisual y envejecimiento va a haber una mesa redonda va a haber una conferencia así que bueno los invitamos a que participen del festival que va a ser desde el 22 al 26 de septiembre y va a ser presencial en el cine universitario en el centro cultural España en Montevideo pero también en Salto en el cenur litoral norte y además lo vamos a transmitir en vivo por el canal de youtube del festival entonces va a ser virtual y presencial simultáneamente así que le dejamos la invitación y ahora les pedimos que se acomoden en sus asientos bajen la luz y vamos a disfrutar del cortometraje de un realizador que es parte de la selección oficial es de un realizador austríaco que se llama Surprise Me Sorpréndeme así que comparto enseguida en un momentito ya los ya los se los consigo gracias gracias Ahora sí, los dejo con el corto que traje entonces. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y cómo cerrás después de esto? El cierre fue antes. El cierre fue antes. Es difícil, ¿no? Está la, bueno, la invitación a seguir pensando que bueno, un poco la idea de este cortometraje es de la que es el que es así, lo que es lo que es de respiración que ha sido lo que es lo que es así, desde que el ejercicio lo que es lo que la mitad. En estas áreas Así que bueno No sé si alguien más quiere comentar algo Para cerrar Podríamos aplaudir Ahora los micrófonos Ladran Sancho Bueno, nos vemos entonces Muchísimas gracias a todos Buenas celebraciones Gracias